Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al Mil Amores, al perro de rancho, al pendejo, Elías Gerardo Medina. Cuando yo escribí el pendejo, yo ya sabía cómo la iba a poner en Facebook. Le ofrecía al grupo Bronco, cuando era su regreso, canciones. ¿Cuál fue tu primer rola que te grabaron? Yo ya te olvidé, pero el Mil Amores fue... ¿Cómo eras para escribir? Pensé, me puse trenzas, güey. Confundí. Hambre con ego. ¿Tuviste grandes amores en ese Inter? Sí. ¿Eres enamorado? ¿Tuviste con una conductora de multimedia? Salud. Salud, compadre. Sí, esa era una novela. Si en su momento ya me metió la pata, fue parte de una inmadurez, güey. Toda mi vida era una aventura en ese momento, güey. Y yo duré así un buen rato, Fer. ¿Nunca tuviste pedos de alcohol o así? No, siempre me viví con madre. ¡Ja, ja, ja, ja! Viva Aerobús Mariachelas Restaurante Botanero Bar Chocolate Muebles Torres Mesas de Juego Las Malvinas Gasolín Presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta Al Mil Amores Al Perro de Rancho Al Pendejo Son las canciones que ha hecho mi compadre Elías Medina Elías Gerardo Medina Qué gusto saludarte, mi Fer. Muchas gracias. Compadre, es que se te quiere mucho hace muchos años. Lo sé. Siempre he tirado madreadas, pero cuando tiro madreadas es porque quiero a la gente. Lo sé. Siempre he dicho. Y antes de que pase cualquier cosa, déjame decirte que soy un tipo que siempre... Incluso al principio me sorprendió bastante tu buen trato hacia mí, sin necesidad de conocernos tanto. Y eso habla muy bien de tu persona, cabrón. Entonces, aprovecho para que la gente sepa que al menos con un servidor siempre ha sido un gran tipo. Y eso hace que uno tenga estas relaciones tan largas y tan bonitas. Aunque el día que te conocí me viste feo, güey. Jamás te he visto feo, güey. En un velorio. Fue la primera vez que me pusiste cara así como que este pendejo. No, no fue la primera vez, güey. Lo que pasa es que fue la primera que tuvo impacto. No había habido anteriores. Pero no, muchas gracias, carnal, por invitarme aquí. Comperito, mucha gente ahora... Es un boom, Elías Medina. Y me da un chingo de gusto porque sabes que soy de las personas que me da gusto el éxito de los amigos. Porque erras muy envidioso. Sí, sí. Pero no eres de Monterrey. No, sí, güey. Yo soy de Monterrey. ¿Entonces viviste en Morelos o qué? No, yo nunca he vivido en Morelos, güey. A ver si te editan este pedo. Habíamos invitado... Habíamos invitado a... ¿Quién era el que estaba en Morelos? ¿O Salansky o Franco? ¡Franco, güey! No, yo soy de aquí, de Monterrey. Pero nunca viviste fuera, güey. He vivido en la Ciudad de México. He vivido en Veracruz. He vivido en Guadalajara. He vivido... No, yo creo que... Bueno, no se puede decir que viví porque estuve solo un par de meses en California. Pero realmente, este... ¿Pero naces en Monterrey? Y créeme que todo el mundo piensa que no soy de Monterrey, güey. Todos, güey. O sea, es la pregunta más constante. ¿Por el aspecto sureño? No sé, güey. Si sea por mi estilo londinense. Pero realmente mucha gente piensa que no soy de Monterrey, güey. Yo siempre digo, cuando lo he dicho en todos lados... Te digo mi negro, de entrada. Siempre te he dicho mi negro. Pero ahorita ya no está bien visto que te diga negro, güey. Digo, yo entiendo que son... Así como evoluciona todo, también la parte esta del respeto hacia las personas o las cuestiones, llamémosle, no sé si de etnia de cada persona o de las particularidades físicas de cada quien. Pero yo soy de la generación que pues tienes que aguantar si eras el negrito o el gordito o crecías. Y así también te creaba como una especie de coraza que te hacía más fuerte ante otras cosas. Eso sí lo he de reconocer. Yo en mi caso, pues siempre he sido el más moreno de todos mis amigos, güey. La mayoría de mis amigos son blancos, güeros, como lo quieras llamar. Pues por consecuencia yo siempre era el negro, güey. Pero no es algo como que me... Te afecta o algo. Ni me afecta ni nada. Porque tampoco es como en un tono despectivo ni nada. Jamás, güey. Yo soy el... Siempre crecimos con esos apodos. El negro, el negrito. Siempre. En otras bolas era el gordo. Entonces, este... De hecho, nunca tuve apodos, güey. Y siempre era pues porque yo era el negro o el negrito. Entonces hasta ahí... Ese fue el único apodo. Sí. Y yo creo que hasta ahorita son cuatro o cinco personas, incluyendo a ti, que me dicen el negro. Y dos que me dicen el gordo. Y tan, tan. Y todos los demás elías. Sí. Todos los demás elías. A mí, por ejemplo... Algunos me llaman... Me dicen rojo, güey. Yo te digo rojo a ti. Y no me afecta. No. Ni crezco traumado, ni nada. No, pues es que... Por eso te digo, somos de una generación que no era mal visto, como ahora, que te señalaran por ciertas cosas. Y digo, no es... Yo no puedo decir ni qué está bien ni qué está mal porque no me siento preparado. Simplemente a mí me tocó así y la verdad es que no me ha afectado. Conozco. Conozco realmente... Porque lo que sí es una realidad es la gran diferencia, y te lo digo como persona morena, de oportunidades que existen por el color, güey. Y de eso sí he sido yo testigo durante toda mi vida. Pero tampoco ha sido algo que me afectara. Yo he vivido todo... Toda mi experiencia en relación de... Aprovecha lo que tienes para este juego de la vida. O sea, y juega también con las adversidades que te presenta. Y eso es donde sacas los huevos. Sí, sin duda. De ahí es donde se forja la personalidad. Porque no las haces de las cosas que te salen bien o fáciles. Sí, no. Sino de las cosas difíciles. Es de donde se aprende todo, güey. Nadie es de Monterrey, hijo de... Soy hijo de Teresa Medina Samarripa, la hija de Doña Licha, la de Watley. De Estación Watley. De Estación Watley. Y soy hijo de Elías González Valdés. Ya fallecido hace unos 20 años, creo 19 años falleció mi papá. Este, aquí en Monterrey. Ellos se separan cuando yo apenas estoy por los dos años. Y, pues, nunca tuve una relación real con mi padre. Y de modo que siempre fue mi madre y mi abuela los que me... Las que me crearon. Y un tío que es sacerdote, que es el padre Enrique. Que son los que, pues, realmente vieron por mi educación. Luego, mi madre se casa con un gran hombre, que es Luis Bernardo. Y ellos hacen familia y son, digamos, que el núcleo que tengo. En la actualidad los veo poco, realmente. Pero, este... O más bien los veo poco a comparación de los que los quisiera ver. Pero son la familia que me tocó. Y soy hijo de Elías y de Teresa. Hace, pues, ya 38 años, güey. Tengo 38 años. Qué chingón. ¿Te faltó papá? Sí. Sí, sin duda. Y no lo supe hasta hace muy poco. Porque, como te dije hace rato, yo crecí con ciertas circunstancias que, pues, eran las que yo tenía. Pero tampoco lo veías anormal porque era tu entorno. Sí, exacto. Incluso cuando mi madre se casa, yo me voy a vivir con ella. Y Luis Bernardo, mi padre, mi padrastro, como el quieran llamar, yo le digo papá. Nuestra relación al principio fue súper complicada, güey. Al grado que yo me fui a vivir con mi abuela. Le dije, pues, es que yo qué pinche necesidad de irme a vivir a la casa de este güey. Donde, pues, yo ni nada que ver y me tratan mal. Pero no era que me trataran mal. Este vato no sabía ser papá y de repente tenía un hijo de 6 años, güey. Entonces, eso es algo que ya comprendes con la madurez. Y jamás tuve un problema real con él. Siempre fue precisamente eso. Que él un día me lo dijo. Discúlpame, güey. Yo no sabía ser papá. Nadie sabe. Entonces, ahora comprendo muchas cosas. Lo que sí puedes ver de afuera es que le entró por amor con tu jefa, incluso teniendo un hijo. Claro, güey. Se necesitan muchos huevos para comprar en combo. Sí. Este, y siempre le voy a agradecer eso. Que desde el primer momento me dio techo y cobijo. Y yo fui el que me fui. Y regresé en su momento cuando tenía que regresar. Y es un tipo que hasta la fecha se siente orgulloso de mí. Comparte mis logros. Me ha apoyado en los momentos difíciles. Me ha dado un consejo cuando me lo ha podido dar. Y sobre todo, quiere a mi madre. Que eso es lo más importante. Exacto. Es lo más chingón. Los últimos años mi jefa tuvo un novio. Y simplemente con amarla y que sabes que la está cuidando, que está haciendo compañía. Bien feliz. Exacto. Yo creo que de eso, eso es lo que uno aprende. Que en el caso mío, en su momento no lo comprendí. Pero a lo mejor era por lo niño que yo estaba. Pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que qué bueno que mi madre pudo rehacer su vida. Eso es lo más chingón. Así es, compadre. ¿No tiene relación con tu padre biológico? No la tuve. Realmente yo, te estoy hablando, se separaron cuando yo tenía dos años. Lo vi cuando, lo tengo muy claro porque es la historia que sé. Lo vi a los seis años. Un poquito después de que se casara mi madre lo vi. Lo vi a los nueve años cuando falleció mi abuelo. Y no lo volvió a ver. Hablé con él por teléfono yo creo cuando tenía unos quince años. Y nunca más. Y nunca más lo volvió a ver. ¿Y cuando muere, te pega? Fíjate que eso es algo de lo más cabrón de mi vida, Fer. Yo siempre dije, pues no tengo relación con este güey. O sea, y el día que me entero que murió, porque ni siquiera me tocó enterrarlo. Nada más me dijeron. Yo llegué un domingo. Eran mis primeras idas a otras ciudades a cantar. Y regresé el domingo a Monterrey y me dicen, se murió tu papá. Y yo pensé que hablaban de Luis, güey. ¿Cómo chinga que se murió? ¿Y por qué no? ¿Cómo está el... No, 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 tu papá Elías. Ah, cabrón. Este, ¿y cuándo murió o no? Pues lo enterraron el viernes. Ay, cabrón. Y me arranqué, exploté en llanto, güey. Y por un lado, me preguntaba, ¿por qué chingados estoy llorando? Si este vato nunca lo vi, güey. Si no sé quién es, güey. Exactamente. Entonces, este... Pues me pasó eso, que me arranqué llorando un buen rato. Luego ya, los siguientes días me dediqué a buscar a la familia de mi padre. Porque no tenía contacto tampoco con ellos. Y poco a poco he tenido esta relación con ellos. Con ellos, digo, al final yo tengo siempre mil cosas que hacer. Y pues los años pasan, ¿no? Pero incluso hasta hace poco me tocó conocer a mis medios hermanos. De parte de mi papá los conocí hace apenas un año, güey. Y ellos también ya treintones, como yo. Y pues los he visto un par de veces. Y pues nos decimos hermanos, tenemos ahí un chat. De repente nos saludamos. Entonces... Pero es una relación más amistosa que fraternal. Sin duda, sin duda. Una de las cosas que yo siempre me preguntaba era, ¿Qué se sentirá tener un hermano o hermano? ¿Qué se sentirá tener un papá o papá? Este... Porque a mí me tocó completamente distinto todo. ¿Pero te causó traumas? No, creo que traumas. O tal vez todavía no me los descubro. Nunca sabes cuando me encarga. Exacto. Pero realmente... Sí me hacía esa pregunta. Y repito. A mí siempre me ha tocado, güey. Ir en contra de todo. Y no lo digo con el afán de que... Ay, pobrecito. Ajá. Ni con el afán de que me vean como... Ni que me vean como mártir. Ni que me vean como en el... Como el sí se puede. Simplemente platico mi historia, güey. Yo no tenía el papá. Mi mamá estaba con otro vato. Yo tenía que rifármela solo. Trabajé desde muy chiquito. Pero por lo mismo... Siempre decía, pues así tocó, cabrón. Entonces, por lo mismo le tienes que chingar. Sí, no te puedes quedar atorado con algo que te sucedió. Sí, si yo... Si yo veré... Es que yo no tengo papá. Ay, no mames. Y está cabrón porque no avanzas nunca en la vida. Pero bueno. ¿En qué colonia naces? ¿O dónde creces? En el centro de San Pedro Garza García. ¿En el casco? No tanto en el casco, pero todavía sigue siendo el centro. Es en la calle Hidalgo. ¿En qué parte? ¿Por qué te conozco todo el centro? En la calle Hidalgo, entre privada y corregidora y 5 de mayo. No, me albureaste, hijo de tu pinche. Ahí vivíamos. Me tuve que reír. Hidalgo 504. Era el lugar de mi infancia, donde viví mis primeros años. Y había parte de la adolescencia, güey. ¿Estudiabas por ahí? Sí, estudié en la primaria. Es que te digo, güey. Como yo vivía con mi mamá de repente y Luis, y a veces con mi abuela, siempre me cambiaban de escuela. Yo vivía en el centro de San Pedro. Mi mamá vivía por Vistamontañas, que es el área de acá por el San Pedro 400, Revolución. Detrás de Cerámica, mucha gente le conoce. Entonces, a veces estaba en la primaria José Cebibanco, a veces en el Gante, que es un colegio de ahí. La secundaria hice también en la 4 y en el Gante. Y la prepa ya me la vente en el Gante. O sea, pero todo siempre ahí en el municipio. ¿Y le rascabas a la escuela o no? ¿A qué te refieres con él? Bueno, sí, nunca batié para la escuela. Siempre fui muy huevón. La prepa realmente la pasé... Pansazo. No panzazo, sino... Nomás ponen atención. Ajá. No, nunca fue algo que... Matado, la chingada de nada. Jamás, güey. Pero, por ejemplo, en la primaria era de los del concurso, de las Olimpiadas del Conocimiento, que vas a representar al Estado y a la región, y no sé qué pedo. Y mi pedo era que la maestra que me traía a mí me decía, es que no estudias, güey. Pues me vale madre. Sí, pues con eso la hago, güey. Ajá. Pero sí andábamos en cosas de... Artísticas y demás. Sí, desde bien chavito me gustaba, pero la escuela nunca me fue malo. ¿Tocabas algún instrumento, chavo? Si no lo toco ahorita. Menos de niño. Si ahorita que me dijo este pedo, no lo hago. No, me peleo con la guitarra y con el bajosexto para hacer las canciones, pero realmente siempre era cantar, güey. Yo nomás cantaba. ¿Y de chavito qué música te gustaba? Pues siempre lo grupero, güey. O sea, de chavito era Bronco, La Mafia. Eran los grupos que eran, digamos, los que más escuchaba. En mi casa, mi mamá Licha, que te digo que era donde vivía, eran Los Invasores de Nuevo León, Los Caetes de Linares. Mi mamá, Tere, mi madre biológica, era más onda de los dandies, los panchos, los terrícolas, más románticos. Ángeles negros. Entonces yo tenía, digamos, pura influencia regional, güey. Y ahí es donde empieza mi gusto. No sé si te platicas. Algunas veces lo platicamos, creo que aquí en la casa una vez, que mi mamá me llevaba con música clásica a la escuela. Sí. Todas las mañanas con música clásica y Beethoven, Chekowski, todos los días. Y cuando me tocaba mi papá llevarme, me llevaba con La Ranchera de Monterrey. Sí. Entonces, güey, crecí, güey, así. Pero al final te ayudan, güey. Pero te hace un amplio panorama. Te hace un espectro bien cabrón. Y creo que estarás de acuerdo conmigo. No hay géneros malos. No. Hay música mala. Sí, exacto. En cualquier género. Decía mi carnal Edgar Oseransky que no... Que veíamos la música como la cocina. Que hay cocina gourmet, cocina sana, cocina comida chatarra. Entonces tú ya defines qué consumes, güey. Claro. Y ahí... Es que hay gente que dice... ¡Ah, mire, me cague el reggaetón! Nah. Hay cosas buenas, güey. Sí, sí, sí. No de que te duro contra el muro y te rompo el... Esa es puntuja que cada quien le puede gustar también. Exactamente. Cada quien determina por medio de sus gustos, güey. Pero no hay géneros malos. Hay dentro de cada género algunos autores que no le mueven tanto. Exacto. Exacto. Digamos, ¿cuándo fue tu primer acercamiento así de que voy a escribir una canción? Como a los 7 años, güey. Como a los 7 años. ¿Y en qué te inspiras a los 7 años? Tenía una amiguita, güey, en el salón que me gustaba mucho. Incluso hasta ahora tengo la dicha que es mi amiga. Para que veas que uno puede estar en la Friends Zone más de 30 años. Vivir eternamente en la Friends Zone. Sí, güey. Yo creo que era la niña más bonita del salón para mí. Y le intenté hacer una canción. Porque traté de hacer unas rimas y las escribí. Nunca le confesé hasta muchos años después que yo le había hecho una especie de canción. Y ella me decía, no mames. Pues no, ya no la tengo. Pero fue mi primer intento. Y yo la cantaba, güey. Yo la cantaba solito, obviamente, ahí en el cuarto o algo. Lo que era para mí mi primer canción. Y luego ya, digamos que de una manera formal, fue alrededor de los 16 años, güey. Que hice ya mi primer rola. Que la escribí en forma. Que tenía una estructura y todo. ¿Y te acuerdas de esa primera canción o no? No, güey. O sea, me acuerdo de la primera que grabé en un demo. Pero de la que le hiciste a la niña, ¿no? No, de la primera no. Nada. Lo que pasa es que yo lo veo así. La primera que escribí tenía 7. La primera que escribí bien tenía 16. La primera que escribí y que me fui a grabarla así con un amigo en un casetito, güey. Tenía 18 años, güey. Y eso sí me acuerdo. Se llama, este, Pero no puedo. Y era una especie de intento de vallenato. Este, porque, pues hay grupos. A mí me gustan mucho los paseos vallenatos. Y me acuerdo que hice una canción que se llamaba Pero no puedo. Y esa sí, por ahí tengo el casete, güey. Pero ahorita me ando mudando de casa y sepa, madre, dónde está. Pero sí, este, fue la primera que me acuerdo. ¿Tomaste algún curso? ¿O dónde te informaste? ¿O simplemente nació la idea de escribir y ya? Siempre fue como una especie de desahogo. Yo siempre he escrito, güey. ¿Poesía o así? No. Bueno, intentos de poesía. Este, yo tenía un maestro en la preparatoria, Juan Pablo Hernández Leal. Verísimo el hombre. Sin agra, sin agra. Mis primeras borracheras fueron con él, güey. Y este, y él era un poeta, cabrón. Entonces, yo le decía, présteme sus escritos para yo estudiarlos y ver cómo le hace. Y él en lugar, me dijo, sí te los voy a regalar, güey. Te los voy a copiar toda semana y te los voy a regalar. Pero mejor ahí te van estos libros. Yo he leído toda mi vida. Este, y me enseñó muchos autores desconocidos para mí. Y ahí empecé yo a escribir. Pero yo escribía a veces poesía, a veces prosa, a veces relatos nada más. Pero siempre el proceso creativo ha sido muy constante en mi vida. O sea, lo hacía para desahogarme, güey. Me ponía a escribir historietas en ese momento. Y este, y yo creo que eso es parte de que ahorita pueda escribir sobre muchas cosas en las canciones, güey. Creo que leer, de entrada, te da una amplitud de lenguaje para poder conocer y poder tener más opciones a la hora de escribir. Porque hay gente que se va a lo cuadradito de leer, siempre a lo simple, ¿no? Sí, yo siempre le digo a los nuevos autores o la raza, güey, ¿qué hago? Pues vive y lee, güey. Porque son dos de las cosas más importantes. Dicen que un buen compositor es bohemio, es pedote, es mujeriego. Y tienen razón, güey. Y tienen razón. Sí, güey. Creo que las mejores canciones nacen de las historias que vives acá, intensas, güey. Sin duda. Yo lo dije una vez ahí con nuestra comadre, la Chicuela, que la estabilidad emocional, pues es mierda, güey. Pon compositor porque no tienes de dónde. No te da para dónde. Obviamente estaba en otra circunstancia de mi vida porque hoy me considero una persona muy creativa en ese aspecto. Pero en su momento mis mejores desahogos se ven reflejados en canciones, güey. Cuando yo estaba muy contento dije, se retira el mil amores. Cuando estaba, que me llevaba la chingada, le decía a una mujer, quiera Dios que un día le llores a otro cabrón como yo te estoy llorando a ti. Porque te va a pasar, güey. Entonces, no es casualidad que, por ejemplo, esas dos canciones que te estoy hablando tienen más de 10 años y la gente las sigue cantando como si fueran nuevas, güey. Y eso es lo que se ve poco en estos tiempos. Ahorita llegamos a esa parte de las canciones. Empiezas a esa edad, 18, grabas ese demo. ¿Estudiaste hasta dónde? Me quedé como en el cuarto tetra de carrera, güey. ¿Qué quieres estudiar? ¿Nomás por cumplir? No, por cumplir. Es que a mí siempre me llamó la atención. Te voy a decir otra cosa, güey. Mi familia nunca estuvo bien económicamente o no estábamos cómodos, ¿no, güey? En esos tiempos tú te dabas cuenta que la gente que tenía dinero o era doctor o era abogado o era artista, cabrón. O era futbolista, ¿sabes? Entonces, pues yo, abogado no creo, doctor menos, futbolista puta jamás. No sé yo. Y mis habilidades pues se daban más al lado de... Entonces, a mí yo decía, yo o tengo que salir en la tele o quiero ser locutor, que luego me di cuenta de lo que ganaban. Dije, no, ni de pedo. No, no, no es por ahí, güey. No es por ahí. O la música, güey, que eran mis inquietudes y en lo que yo veía que más o menos me defendía. Entonces, yo siempre vi el medio, güey, del entretenimiento como una forma de salir, digamos, de mi situación económica precaria, güey. Porque yo decía, ellos, ellos son famosos, tienen dinero. Y entonces... Después te diste cuenta que no tenían, pero aparentaban. Exacto. Pero por eso siempre le tiré, güey, a esa parte, güey. Entonces, yo decía, si estudio comunicación, me van a enfocar a que están los medios, lo cual es una completa mentira. Cuando yo estaba en la carrera de comunicación, fue mi primer acercamiento real con la música profesional y los medios de entretenimiento. Porque un buen amigo en Paz Descanse, Luis Roberto Ochoa, camarógrafo del Canal 28 y de Telerritmo, el Jao, le decían, entró a estudiar comunicación conmigo. Él ya tenía una carrera. Y cuando yo le dije mis inquietudes musicales y de... Porque yo le decía, yo también puedo conducir, güey. Y yo, hombre, yo sé hablar. Y yo este tipo me dijo, órale, te voy a llevar. Y ahí me di cuenta cuando conocí a La Parca. Cuando... O sea, La Parca sí estaba estudiado, pero decía, no, güey, yo tengo aquí años, palpicando piedra. Y ahí él fue el que me metió a todo este mundo, güey. Por eso yo digo... ¿La Parca? No. Jao, Luis Roberto. Y por eso yo siempre le dije, yo le decía a este güey, para mí eres un ángel, cabrón. Porque yo hubiera estudiado comunicación y ahorita estuviera fuera de cualquier contexto. Él fue el primer, la primer persona... Que te arrimó. Que me arrimó al ámbito profesional de todo, güey. Porque por él conocía los grupos, porque en Telerritmo iban los grupos. Y yo ahí estaba, güey. Y yo veía cómo estaba el pedo. Y a los conductores, y a los locutores, y a los productores, güey. ¿Qué edad tenías? ¿18 y 19? 18, güey. Cuando empecé con ese pedo con él. ¿Antes de eso habías tenido algún jale? Trabajaba en un telemarketing. De esos de... Gracias por llamar a Telcel. Atiende elías Medina con Quiente con Gusto. Y recibirme entradas de madre. Sí, güey. De madre. O sea, ¿era telemarketing de venta o de quejas? Servicio al cliente, güey. O sea, estuve en ese telemarketing, puta, güey. Me encantaba porque todo el mundo decía que me pagaban por reírme. Es que siempre vivo en huevón, güey. Y te las ingeniabas. Estuve en servicio al cliente. Estuve en cobranza. Y fui con el gerente. Le dije, este pedo no es para mí, güey. Este, me dijo, hazte un examen, güey, de aquí, de capacidad. Y vemos si te meto de supervisor. Y entró una nueva campaña de Telcel al telemarketing donde yo estaba. Y no hacías nada porque era nueva, cabrón. Sí, no hechacito. Entonces, güey, yo me la pasaba literal cotorreando con la raza y la madre. Entonces duré ahí como fácil siete, ocho meses, güey, jalando en ese telemarketing. Y luego ya, este, cuando me metí, te digo que andaba en telerritmo en los grupos. En unos me pagaban, en otros no, pero yo andaba taloneándole ahí, güey. ¿Pero qué hacías en ese telerritmo? En el comodín. El comodín hace cuenta que cuando no hay cámara, estás en cámara, switcheas, este... Pues toca hasta limpiar el estudio, arreglar la escenografía, todo, güey. ¿Y con grupos? Con grupos siempre canté. Solo un par de veces lo hice como animador y percusionista. ¿Cuál fue el primer grupo? Mi primer grupo así oficial con el que estuve... Ay, cabrón. Se me hace que eran los de Tesoro Norteño, una raza de Santa Catarina. Con el señor Mariano y el Pato en la batería, que son los que recuerdo ahorita. Fer en el bajo. Este... Y a veces nos apoyaba Juel Velasco en el acordeón. Y era... Pero eran hueseros. O sea, ya tenían sus cassettes ellos, güey. Con una filial de DISA que se llamaba Marcha Records. Y yo cantaba las que ellos ya habían grabado, güey. Y pues nos... Pero nos dejábamos de ser hueseros porque nos contrataban en una boda y... Pues cantábamos puro hueso y luego... Y el sencillo del casete y la madre. Pero yo nunca grabé con ellos. ¿Tampoco estudiaste canto? Tampoco, güey. O sea, totalmente... Soy... Pues no sé si el término sea lírico. Pero pues no estudié ni canto, ni composición, ni nada de eso, güey. O sea... No sean como yo. Es que hay de todo, güey. Creo que cuando lo traes, lo traes y... Digo, eso fue en ese entonces. Ahorita soy una persona que me estoy prepara y prepara y prepara constantemente. Pero no tenías la idea de Chavito que quiero ser compositor. En lo absoluto. De hecho, a mí me descubren compositor, güey. O sea, yo tenía un par de canciones que... El pasadito de este, güey. Con las que me desahogaba. Y luego ya... Yo tuve una novia que me regaló mi primer grabadora de notas, güey. Como las que usaban los reporteros. Porque yo decía, es que... Puta, se me ocurrió una canción, pero se me olvidó, güey. No, mira, me la regaló una Navidad, güey. No se me va a olvidar. Y ahí empecé a darle forma a mis canciones. Yo tendría alrededor de 22 años, güey. Y grabé... O sea, iba con un amigo que tenía una especie de estudio de grabación. Y órale, güey. Mira, esta, güey. Y... Pero pues yo nada más las grababa y las tenía ahí, güey. En mi computadora o en un... Si no pasaba de ahí. Hasta que... Un chavo que es productor aquí en Monterrey. Cuando a mí me corren de los bares, que eso también fue una gran escuela en mi vida, cantar en bares. ¿En cuáles trabajabas? En el barrio. En la cadena del barrio, ojalá. La mayoría de los años. Estuve cinco años. Yo estoy bien agradecido porque eso también marcó mi vida, güey. Que es a lo que voy. ¿Ganaste lana, güey? Pero más allá de la lana, conocí el mundo, güey. Porque... Te estoy hablando de que estuve... O sea, yo era de San Pedro, pero era del barrio. Y luego cuando me voy a los grupos en el telemarketing, pues seguía jalando la raza del barrio. En multimedia, pues como en telerritmo y ese rollo. Pues conocías a la raza y no dejaba esa raza de barrio, güey. Esa es la verdad. Y cuando me voy a jalar al barrio, conoces gente del mundo. Y hubo gente que me quiso mucho. Y a pesar de que yo era un tipo leído, diría mi abuelo. Sí, leído y escribido. No era un tipo de mundo. Y ahí hubo güeyes que me abrazaron y me dijeron, venga para acá. Mira. Aquí se comporta uno así. Aquí se viste uno así. Aquí se mueve uno así. Aquí se come así. Y otras cosas fueron donde yo veía, cabrón. Y eso me hizo tener grandes amistades y relaciones que después me apoyaron en mi carrera. ¿Cómo llegaste a barrio? Esa también está con madre, güey. Uno de mis primos, por parte de mi padrastro de Luis Bernardo, trabaja ahí. Él trabajaba desde que se abrió, cabrón. Y el barrio ya tenía seis años de vida, siete años. Y yo grabé un disco de puros covers tipo nicho, güey. En una etapa en la que todos tenemos una etapa en la que escuchamos trova y baladitas y ese pedo. Y yo de ser así, puro invasor y ese pedo, grabé uno de tipo nicho. ¿Te dejaste de bañar y empezaste a tocar esa madre? Sí, güey. La greña larga y la madre. Y se lo regalé. Le dije, güey. Porque yo me acuerdo que una navidad le dije a mi mamá. Ella me dijo, pues no tengo que regalarte, güey, porque no hay lana. Le dije, dame chance de buscar algo de oportunidad en la música. Mira, me voy a salir de trabajar y me voy a salir de estudiar. Pero quiero que me apoyes. Si en un año no logro una chambita. Yo aspiraba, güey. Un grupo de bodas, un grupito de eventos. Algo así que me mantuviera, ¿no? Y le di, grabé ese disco con un cuate, Saúl Cervera, de Mérida, Yucatán. Con el que trabajé muchos años. Que él no me cobró, güey, por hacerme la grabación. Y fuimos con otro chavo, Eliezer García, y lo grabamos. Y se lo di a mi primo. Ten, güey, pues tú jalas en bares a ver si sabes de algo. Y un día mi primo estaba arreglando las bocinas con mi disco puesto. Y pasó Pepe Garza, el dueño del barrio. Y le dijo, ¿Quién es ese güey? Es mi primo. ¿Y por qué no me dices, pendejo, que canta? Tráetelo para acá. Le dijo, no, porque yo no sé si el vato, este... O sea, Toño, en pocas palabras, mi primo le dijo, ¿Yo para qué me comprometo traiéndote, güey? Que luego te quede mal y me afecte en mi chamba, güey. Si quieres tú. Entonces, no le dio ni mi número. Pepe me buscó, güey. Y me encuentra. Y me lleva un día a... Al barrio a cantar. Y de ahí me dice, güey, pues si quieres tienes chamba. ¿Y cantaste como con el grupo o con la guitarra? Con el gato de la guitarra, con el Saúl. Ok. Y duramos casi cinco años. Ganamos muy buena lana para la edad que teníamos. Y sobre todo, te digo, yo lo que más valoro es que aprendí porque... ¿Ya no estaba Nicho? No, precisamente éramos de los que suplíamos a gente como Nicho, como Charlie González, que eran trovadores muy de moda en ese momento. Sí, porque Nicho hizo época en barrio, güey. Sí, entonces... Pero luego le pegó y ya se fue. Sí, Nicho, pues obviamente creció. Charlie en ese momento también creció, güey, porque le grabaron un par de discos y el vato... Entonces ya no había... Estaba el espacio libre y entramos nosotros, güey. Del trovador de la calle. Del trovador. Exacto, mi disco para Charlie. Entonces, entramos... Pero yo le cambié el pedo. Yo cantaba una balada como... O sea, yo cantaba de los Mier en balada, de los invasores, güey. O sea, me metía a la mafia y ya no cantábamos nada más las de Nicho, por así decirlo, güey. Metíamos popurris de Magneto y la gente se emoculaba, güey. Entonces, yo buscaba darle ese girito y nos funcionó tanto que duramos un chingo, güey. Porque, repito, en ese momento yo decía... Yo ni aspiraba a ser famoso ni a grabar un disco. Yo decía, yo quiero nada más tener lana, güey. Sí, subir el nivel de vida. Sí, exacto. Tener una movilidad social, exacto. O sea, tener... No vivir en la casa donde yo vivía. O sea, mi mamá me lo sembró, güey. Tú no vas a vivir en una casa como esta. Tú no vas a tener el carro como este. O sea, tú vas a ser algo más cabrón. Entonces, eso para mí era... Yo, en lugar de pensar, siempre a lo económico, lo económico, lo económico. Y en lugar de soñar de que un día me van a grabar un disco y este pedo. Incluso cuando empecé a profesionalizar, me lo hacía por el billete. Esa es la maldita verdad. Sí, no. Y es muy válido, cabrón. Digo, cada quien trae su historia cargando y lo que quiere superar, güey. Sí, exacto. Entonces, por eso mucha gente ahorita que me dice, es que, güey, tú eres famoso y te portas a toda madre y eres bien humilde. Pues es que para mí la fama no es una cuestión que me mueva. A mí me mueve qué me está generando eso o qué estoy logrando gracias a eso, güey. Más tampoco eres un güey que sea obsesionado con la lana. No. Creo que eres un güey más obsesionado en ser feliz, güey. Sí, bueno. Lo que pasa es que hemos encontrado, por los putazos, como tú dijiste, yo siento que tengo cierto equilibrio en ese aspecto. Pero no fuimos bien para adelante, güey. Espérame, estamos aquí en el barrio, güey. En el barrio, ¿chupabas cuando tocabas? O sea, ¿había alcohol? Me mandaban... Yo empecé a tomar realmente en forma a los 22 años, güey. O sea, como a los 20 o 21 años. Me mandaban servilletas, güey. Que decían, cantas poca madre, nomás no hables entre las canciones. Creo que sí, vamos a continuar con la siguiente. Hasta el culo. Fue bien porque yo creo... Hace poquito lo platicaba con otro cuatro y digo, güey, es de las épocas más bonitas y maldita sea que uno no las aprovecha como debería. Pero me la pasé en el pedo. Tuve los más bonitos amores, las grandes experiencias, mis primeros viajes en grande. Y sobre todo, era una época donde la gente, güey, sin redes sociales ni nada de eso, te ibas haciendo... Hablaba de ti. Ajá. Te ibas haciendo de tus fans, güey, sin necesidad de un video, de una foto. Era, vamos a ver a este puto que canta chido y la madre, entonces... Y el pegue también cambia. De ser el gordito oscuro, te ven siendo el que canta y canta con madre. Y las viejas empiezan a ver tu talento, güey. Es el mal del escenario, dice mi comadre La Roja y Chel Martínez. Dice, güey, todos están bien feos, nada más que se trepan en un escenario y ahí cambia. Pero sí, obviamente, este... Cambia mucho el cómo te ven, el trato, güey, incluso. Pero sí fueron, repito, los primeros amores, las primeras conquistas, güey. El primer... Las primeras aventuras, literal, güey. A mí me chamaquearon una vez, güey. Porque yo estaba chavito, llego ahí. Ya va llegando diciembre y sus posadas. Y tu mejor opción para celebrar estas fiestas, tu cumpleaños, aniversario o cualquier evento social, es Mariachela Restaurant Botanero Bar. Es una excelente opción para ti. Arma tu posada al estilo Mariachelas. Organiza tu fiesta en nuestra terraza, donde tú pones la gente y nosotros el ambiente. Contamos con todas las medidas de seguridad para que tú y tu gente disfruten al máximo de tu evento. Estamos ubicados en Merechoro Campo 515, entre Escobedo y Zaragoza, en el centro de Monterrey. Contamos con excelente cocina internacional. Disfruta de nuestro delicioso menú y paquetes desde 199 pesos por persona. O bien, trae tus cortes de carne y aquí te prestamos nuestro asador para que se arme tu carnita asada. Búscanos a través de Facebook e Instagram como Botanero Mariachelas o envíanos un WhatsApp al 818-063-5989 y separa ya tu fecha para estas posadas. Botanero Mariachelas es tu mejor opción. Me chamaquearon una vez, güey, porque yo estaba chavito, llevo ahí, literal, una mujer me lleva con ella. ¿Y tú víctima de las circunstancias? Y yo víctima de la situación creí que éramos novios. Y me dijo, no, mi rey, tú fuiste el sábado, güey. Literal. Sí, güey. Y pues eso te va curtiendo y te va enseñando y te hace un colmillo, güey. Entonces, ahí yo creo que empezaba la época real del pedo. ¿Y era más grande la mujer esta? No, o sea... ¿Del vuelo? Yo creo que del vuelo, un año mayor que yo, 12, pero con mucha más experiencia de vida que yo, güey. Que es a lo que voy con el mundo, cabrón. Entonces, de ahí prácticamente yo creo que empieza todo este rollo del mil amores, de la bohemia, de las mujeres, del perderme, güey. Y de estar todo el tiempo viendo... Como ya tenía, digamos, un sustento económico... Tenías una base, ya segura. Me permitía experimentar de todo. Y aparte teníamos tiempo, cabrón. Entonces tenías tiempo para... Oye, nos vamos tres días a Huatulco. Vámonos, chinga su madre. Trae la lana, te pagaban por noche. Vámonos a... O con una mujer. Me fui a vivir solo muy pronto. Y... Y pues, oye, una mujer de que... Oye, me puedo quedar unos días. Quédate un mes, güey, si quieres. Y era mi pareja un mes. Y vivíamos el rollo y... Era... En artista, güey. O sea, en artista de esos artistas. Sí, güey. Perdido, güey. Y el día que no tocabas, pues vámonos a un antro a ver qué pescamos, güey. Todo... Toda mi vida era una aventura en ese momento, güey. Y yo duré así un buen rato, Fer. ¿Nunca tuviste pedos de alcohol o así? No, siempre me viví con madre. ¡Ja, ja, ja, ja! Digo, sabemos que nos llevamos bien. O sea, que sí nos gusta la fiesta, que sí nos gusta la bohemia y demás. Pero ¿nunca hubo una adicción o nunca así? Tal vez no lo descubrí. En estos momentos yo puedo vivir sin alcohol, sin pedo. Pero en su momento... Pero, pero ¿pa' qué hacerlo, ahora? No. O sea, no, no. No, sí puedo vivir sin alcohol. O sea, no tengo una ansiedad ni nada cuando no bebo. Pero te puedo decir que, pues, duré fácil 10 años bebiendo, güey. Y todos los días. O sea, no era una cosa de... No, como un estilo de vida. Sí. O sea, oye, pues que hay un traguito, pues un traguito. Y todos los días era una carnita, una bohemia, un hidalantro, una escapada, no sé dónde. Y la madre, todos los días había peda. Y tú, o sea, tú lo sabes. Para la peda siempre hay amigos, güey. Claro. Con dinero, sin dinero, tú siempre vas a ver un güey que te invite o que quiera que estés con él. Más en el aspecto de un servidor que contabas chistes, te cagabas de risa, cantabas una canción. No te daba miedo hablarle a las mujeres. O sea, siempre te van a pedir para algo, güey. Entonces, este... Fueron 10 años en los que literal no le aflojé, güey. Yo creo que me faltaban cosas. Internamente que la suplía con el alcohol. Porque también me la pasaba con madre. Nunca tomé por depresión, nunca tomé triste, güey. Yo tomo y soy feliz, güey. No, la pasabas con madre. Estabas de fiesta con siempre. Pero ahorita, por ejemplo, pueden pasar 3, 4 días en los que no bebo una gota o incluso más. Y soy bien feliz, güey. No pasa nada. Porque ya estoy en otra etapa de mi vida. En ese momento le disfruta mucho. Entonces, en el antro estuviste un buen rato. Como 5 años. Como 5 años trabajando ahí en esos bares. Y empiezas ahí a pegarle más a la composición. Ahí le pego un poquito más. Es donde tengo a esta novia que me regala la grabadora. Es donde empiezo a hacer mis canciones en forma. Donde empiezo a grabarlas así para tener mis canciones. Por si un día grabo. Por si un día se le ofrece a alguien. Pero nunca registradas, ¿no? ¿Todavía? No las registré. O sea, registré mis canciones. Le ofrecía al grupo Bronco cuando era su regreso. Canciones. Obviamente, pues no me las grabaron. ¿Pero te recibieron? Me recibieron por mi tío El Padre. Ok. Porque mi padre era el párroco de ahí de Apodaca. Y pues conocí a Lupe Skywalker, güey. Entonces, don Lupe le dijo. Pues es que dígame qué quiere este huerco. Cantar, componer, qué quiere. Y cuando me pregunta mi tío, le dije. No, pues lo que sea, güey. Si quiere que sea mi padrino cantando, pues cantamos. O que me grabe la rola. Porque era una canción especialmente hecha para su regreso a la escena. Se llamaba Regresé para quedarme. Se llamaba la canción. Y era muy buen tema, güey. Te puedo decir con todos los huevos y sin empacho. Modestia aparte. Que estuvo chingona. Que era rola perfecta. Ahorita analizándolo yo desde otra perspectiva. Pero pues yo no era nadie. Claro. Entonces, jamás me iban a grabar, güey. Entonces, este. Y eso pasa mucho. Uno tiene que hacerse un hombre, güey. Y luego cuando tienes ese nombre, todos quieren contigo. Sí. Y luego sale otro cabrón. Y todos se van con el otro. Tienes que sacar más temas chingones para poder tener. O simplemente saber que este pedo es así, güey. Sí. Antes de avanzar y demás. Ahorita que dijiste Lupe, güey. Cuéntame, por favor, la historia que me manda un chingo de risa, güey. Lo que pasa es que fuimos a la final de Uno Ni Canta. Un concurso de canto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el día de la final, yo había ido todo el proceso, ¿no? Pero Lupe ya me había grabado una canción, güey. Yo ya era como corazón derrotado. Se llama el tema que me graba Bronco. Y Lupe, pues, yo creo que fui la única cara conocida y se me pegó. ¿Qué onda, pinche Lías? Y la madre que no sé qué. Y estamos en la final, güey. Y pues todos así en la mesita. En el estrado de los jueces. En el estrado del jurado, güey. Y pues Lupe se sentó a lo mío, güey. Conocí a Tony del Gran Silencio que ahí andaba y otros güeyes, ¿no? Pero conmigo estaba pegado. Se sintió en confianza. Entonces, de repente, no. Pues Juanito Pérez, productor de los fulanitos de tal. Nominado al Grammy en tantas ocasiones. La chingada. Hace bato chingón, güey. Chingón ese güey. Sí, Lupe. Elías Medina, compositor de La Leyenda. Tatiana, gigante de América. Y luego, Tony Hernández. Líder del Gran Silencio. Y una agrupación nominada tantas veces al Grammy. Y han tocado en Japón y la chingada. Y el vato, pinche Tony, ahí la llevas, cabrón. Y luego, José Guadalupe Esparza. Líder de Bronco. El único grupo que ha llenado el Estadio Azteca. Y el vato voltea. Y con eso ya se la pelaron. No, güey. Es muy buena. Es muy buena. Y con eso ya se la pelaron. Con eso se la pelaron. Bueno, total. Estás escribiendo. Ya la registras. Estás en el pedo. Y escribes por... Todo era por desahogo, güey. Nada. Nunca. Yo empecé a escribir... ¿Tuviste grandes amores en ese Inter? Sí. ¿Eres enamorado? Sí. Muy enamorado. Siempre decía un amigo que a mí me decían mi alma y me enamoraba. No, pero a ti te dicen mi alma y te enamoras y les das todo, güey. Pero yo creo que es parte de la personalidad, ¿no? Por eso decimos que estamos hechos para algo. Yo como... Yo sabía, güey. Tú alguna vez me lo dijiste. Pinche negro, ¿para qué te enamoras de esas? Yo sé, güey. Yo sé que va a acabar mal y que voy a estar destrozado. Pero era entregarte, güey. Y así es como siempre me manejé, güey. Muy entregado, güey. Incluso yo no... Yo la persona con la que comparto mi vida, mi esposa, yo le saqué la vuelta porque yo sabía que me iba a quedar ahí, güey. Y le sacaba la vuelta, y le sacaba la vuelta. Y me iba para otro lado y le chingaba. Y acabé ahí, güey. Pero yo estiré la cuerda hasta donde pude, güey. Yo viví mi soltería al máximo. Tuve muchos amores muy intensos, güey. Tomé muchas decisiones equivocadas. Pero también una vez hice daño. Porque regularmente a mí me hacían daño. Y la única vez que hice daño, me di cuenta que duele más romper un corazón, güey. Al menos en mi experiencia. Y ahí fue donde empezó yo creo que la caída de toda esa vida. Porque yo le hice daño a una persona, a mi perspectiva. Y me dolió mucho, güey. Y de ahí cambié completamente mi forma de ser. ¿Y ahí qué fue? ¿La cagaste tú? Yo la cagué. Yo la cagué. Yo le hice daño a una persona buena. Yo le lastimé el alma a alguien, güey. Y eso no tiene comparación, según mi perspectiva, a cuando a mí me lo rompieron. ¿Y qué canción surgió de ahí? Yo no tengo remedio de pesado. ¿Cuál es esa? Es un sencillo que tuvieron en Estados Unidos que en pocas palabras dice Yo no tengo remedio. Bueno, te juro que vi tu sonrisa y sentí que me habías hechizado. Lamentablemente, confirmé nuevamente que en mí no existe un para siempre. Pues teniéndolo todo contigo, no he cambiado y volví a ser infiel. Yo no tengo remedio. Es mejor que me vaya de ti. Sé muy bien que un día serás feliz, pero nunca en mis brazos. Porque yo no soy solo de una mujer. Pensé que te amaba y ya ves. Siempre me traiciona el instinto y termino besando otros labios. Entonces, eso. Y una canción que se llama Duele Más, que nadie me ha grabado, pero que habla precisamente de eso. Duele Más romper un corazón. ¿Tuviste la oportunidad después de pedir perdón, de aclarar las cosas, de decir la cagué? Sí, sí. No creo que hayamos tenido los dos la suficiente madurez para aceptarlo. Pero al menos tuve la oportunidad de hacerlo. ¿Terminaste siendo amigo de alguna exnovia? ¿O todos terminaron en bronca fuerte? Sí, sí fui un amigo de muchas. Lo que pasa es que ahora, una vez que me casé, comprendí que eso no debía ser más. No, yo no hubiera, o no me hubiera parecido que mi mujer me dijera, ay, es mi exnovio y platico con él. Entonces, ahí decidí yo, una vez que me comprometí, alejarme porque me hablaba con muchas exes, güey. Pero, ¿de amistad o...? De amistad, güey, casual. ¿Cómo has estado? Porque digo, sí se transforma después de... Si lo tuviste hace 15 años, hace 10 años. Sí, sí, se transforma por completo. Se transforma en amistad y tampoco creo que haya nada de malo, güey. Sí, pero no, realmente yo lo decidí. O sea, yo dije, a mí no me gustaría ese pedo, prefiero no hacerlo. Ya si lo hace ella, pues ya tendríamos que hablarlo. Pero no, no pasó. Pero en su momento sí me alejé de... O sea, les dije, güey, ya preferiría que esta relación... Amistosa, porque siempre fue amistosa. Pues ya no se va a dar. ¿Cuál fue tu primer rol a la que te grabaron? Yo ya te olvidé. Encuentro norteño. Compré como seis discos, güey. No más para que sumaran. Yo creo que fueron los que vendieron. Pero... Encuentro norteño. Yo ya te olvidé. Y... Pero si tuvieran una canción, ellos no. O sea, una que sí los... O sea, hay una parecida. Pero no, mi canción fue una canción del disco que venía, de las de relleno, que la llaman. Pero esa fue la primera canción que me graban y que sale en un disco. ¿Los contactaste directo? ¿Te contactaron o fue por medio de la editora? Es que cuando yo empecé en este rollo, es lo que te digo, que a mí me hacen compositor, güey. Porque yo iba... A mí me iban a supuestamente hacer un demo. Y luego el productor me dijo, te voy a llevar con una editora para que te enseñen canciones. Y me empezaron a enseñar canciones. Y yo le decía, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y yo le empecé a decir al productor, oye, güey, yo tengo unas cuantas ahí que compuse. Sí, güey, espérate. Tú cantas, güey, me decía el vato. Es que, güey, yo tengo... Y en una que se paró al baño, el de la editora me dice, a ver, güey, a ver si muy chingón y me da la tarjeta. Háblame mañana. Le hablé al día siguiente. Lo veo al día siguiente. Le llevo mis canciones y me dan mi primer cheque, güey. ¿Por adelanto? Por adelanto de regalías. Puta. Que en ese momento dije, con madre, pero lo cogidón que me dieron. Sí, por supuesto, güey. Pero te fuiste de nalgas porque era la primera vez que estabas. Sí, güey, porque yo decía, no mames, por esto que no me costó nada. Me están dando dinero, güey. Y este... ¿En qué editora estabas? Máximo Aguirre Publishing. Era allá en Los Ángeles, California. Era un representante de acá. Y luego de ahí brinqué a Sony. Y en Sony estuve un par de años. Y luego ya me hice independiente como compositor. Este... Pero la... Así, volviendo al tema de lo de las grabaciones. Yo ya te olvidé. Y de ahí me empiezan a grabar. Inmediatamente más grupos. Y ya tuve un sencillito en la radio. Y empiezas a conocer ya el mundo. ¿Qué sentiste la primera vez que en el radio escuchaste una rala tuya, güey? Híjole, cabrón. De las cosas que más me arrepiento en esta vida es de no haber disfrutado muchas cosas. Cuando escuchaba mis canciones en la radio, yo... O cuando escuché la primera canción, y muchas, ya estaba pensando en qué tengo que hacer, qué tengo que... Cómo supero este pedo. Y tristemente no lo disfrutas. Entonces, de eso es una de las cosas que yo creo que sí me arrepiento, güey. De no pararme y disfrutar un poquito. Por el hecho de la vida que he llevado, güey. Porque sí, he sido un pedote. Y sí, he sido mujeriego. Y sí, he sido todo. Pero yo nunca dejé de crecer, güey. A pesar... O sea, yo no me tiré de lleno a la bohemia. Me encantaba ese estilo de vida. Pero yo me levantaba a trabajar, a producir dinero, a tener en mi cuenta. O sea, yo terminé... A mí me dieron una patada en la cola de los bares. Y yo tenía ahorros para vivir dos años, güey. Y fue cuando empiezo a pedir oportunidades como compositor. Yo me tardé un año, ocho meses, en que me grabaron mi primera canción. Y yo me dediqué hasta que me graben, cabrón. Porque yo dije, ya no voy a trabajar en otro bar. Ya probé el mejor bar. Ya no puedo ser trovador, cabrón. Y te cansaste también de esa vida, güey. No, no. No, yo seguí el pedote. Pero yo decía, pero ya no quiero ser... Pedote independiente. Mi analogía era esta. Si ya jugué en el América de los bares... Me tengo que ir a Europa, güey. Sí, no me voy a caer... No me voy a ir al Pachuca, al Zacatepec, a la chingada. Con respeto a los que le van a los tus. O sea, es decir, una analogía. Por eso lo llamo así. Y se me fue el punto. Pero la cosa es que yo siempre estaba buscando generar más lana, más lana, más lana. Y por eso no disfrutaba tanto, güey. Porque siempre... Ya te grabaron tu primer rola. Tengo que poner una editora. Yo decía. Para ahora cobrar las dos cosas, güey. Entonces nunca estabas conforme. Porque tienes esta conciencia de la escasez. De que un día se te puede acabar este pedo. Y está con madre el planear y siempre ir hacia el futuro. Pero no dejar de disfrutar el momento, güey. Por eso lo repito. Me arrepiento muchas veces de no haber disfrutado pequeños grandes logros. Cuando empiezas a conocer ya gente picuda dentro del medio de la música. ¿Hay celo? ¿Hay rechazo? ¿Hay así como envidia? Envidia no. O sea, al principio no. No, no, no. Pero que vieran los más grandes. ¿Ahí viene este güey empujando o algo así? Ah, sí. Hubo un par de ocasiones en las que se me tapó. Por el hecho de que a lo mejor vieron algo ahí en mí. Y las disqueras me lo decían, güey. No vas a entrar, güey. No vas a entrar en este disco de pesado porque no te puedo decir quién. Pero los mismos compositores no quieren que entres. Y pues estos güeyes son garantía, cabrón. Y yo, dime quién, puto. No. O a veces este mundo, tú lo sabes, está muy llevado por relaciones. Y pues a lo mejor yo no era amigo del productor o no era tan amigo del cantante del grupo. Y no se me tomaba en cuenta. Pero era algo con lo que yo tenía que lidiar. Y por eso te digo que, pues, le terqueaba más. Entonces. Buscabas otras opciones. Sí. Y eso era como compositor. Porque también al principio como cantante se me rechazó mucho. Pues por lo mismo. Es que estás bien feo, güey. Es que estás muy moreno. No vas a pegar. Eres solista. Y un solista debe ser guapo. Debe ser bien visto. Entonces, pues, mejor dale nomás por la composición, güey. O combínalo, güey. Toca en barecitos y sigue escribiendo. Entonces, perdí mucho la ilusión en un principio de ser cantante. Cuando me profesionalicé como compositor, me di cuenta que como cantante iba a tener muy pocas oportunidades. Pero, pues, no son cosas extraordinarias. Es algo que va a vivir cualquier persona. En el medio este en el que estamos, güey. Es muy competido, cabrón. Mucho. Y hay gente de muchos años ya colocada y que también mueven el pandero, ¿no? Sí. Pero prefiero acordarme más de Güeyes. ¿Por qué? Que te quedan la mano. Sí. Porque, por ejemplo, nunca me dijeron quién hacía que me quedara afuera. Pero yo sí me acuerdo de Güeyes que una vez que quedé fuera. O más bien, sin saber que yo iba a quedar fuera, llegó un gran compositor que es Marco Pérez y me dijo. Tú tienes algo, cabrón. No le aflojes, güey. Escuché esta canción, tú y esta canción. Tú vas a ser alguien, güey. Y Marco es una pistola, güey. Ese vato es un dios de la pinche. Te le mandamos un saludo. Está bien en Macala, ¿dónde viene? Sí, en Macala, en el cielo. Y a lo mejor él ni se acuerda, güey. Yo estaba sentadío así en la defensa de una camioneta de los de pesado. Y me dijo, eh, pinche lias, escuché un par de canciones tuyas. Están con madre, güey. Tienes algo, cabrón. Y ese güey me dijo, o sea, una de las primeras cosas que ahorita me caracterizan. Tú escribes de todos los tipos. Aprovechalo. Entonces dije, ah, cabrón. Me dijo, puedes hacer una cumbia así, puedes hacer una balada así, puedes hacer una rechicotón. Tú no estás encasillado, güey. No le aflojes, güey. Y ya. Entonces para mí era como que si Marco Pérez, que le ha grabado, me dice que ahí traigo algo, pues quiere decir que a lo mejor sí, güey. Porque también es otro punto importante. Tienes que considerar el hecho de que aquí tu negro servidor. Si bien, yo te dije ahorita, no he descubierto traumas en mi vida, sí creces con muchos complejos. Y con un sentido de inseguridad muy cabrón. Porque eres el moreno, eres el gordito. Eres el que no trae lana. Y luego llegas a un mundo en el que te rechazan. Vienes de un entorno familiar donde no te sentiste completamente abrigado. Entonces, hay veces que decías, puta, realmente soy bueno, güey. O qué pedo. Porque lamentablemente uno se da muchas veces menos valor del que realmente puede tener. Entonces, yo lidié mucho tiempo con ese pedo. Con el hecho de, oye, chingón, ¿cómo crees? Y la madre. Y ese tipo de cosas. ¿Cómo te hiciste consciente del valor que tenías? Porque digo, lo ve la gente, trasciendes muchas rolas, pero tú, ¿cómo te diste cuenta y cómo lo trabajaste? Yo creo que ni siquiera lo he trabajado, güey. Simplemente cuando aceptas el cariño, te das cuenta que está con madre, güey. O sea, yo pocas veces tuve una expresión de orgullo, por ejemplo, de parte de mi familia. Hoy comprendo que muchos de los que hacemos esto es por una aceptación social que no tuvimos en la casa. Y eso es cuando estás consciente de quién eres como persona. O sea, cuando, no como, yo quién soy, Fernando, yo quién soy, Elías. No, como humano, güey. Si uno anda buscando la fama es porque algo no te dieron de chiquito. Se chingó, porque te falta algo. En mi caso yo buscaba billetes. Pero también me fui descubriendo que cuando alguien me elogiaba algo de manera honesta y yo no lo aceptaba, era también porque a mí nunca me dieron una muestra de cariño tal vez de chiquito como yo la necesitaba. De modo que cuando la empiezo a recibir digo, no tiene nada de malo, güey. Que te digan qué bonito cantas, qué bonito escribes, o lo que sea. Pero no es tanto que lo haya trabajado. Es que lo empecé a aceptar. No tiene nada de malo, güey. Una vez una manager que yo tuve me dijo, es que eres como un perrito a la calle, que nomás te han pegado, cabrón. Uno te dice algo y... Sí, y alguien te quiere acariciar y lo sacas, güey. Exacto, güey. Entonces... ¿Qué manager? Damara Félix, de Ecléctica, que también es manager de Los Tres Tristes Tigres. Ok. Ella fue mi manager un tiempo. Y es a lo que voy, güey. O sea, uno aprende a recibir ese cariño. Que por lo mismo, como estoy consciente de qué pedo conmigo, pues mañana se acaba esta fama y me vale más, recibo igual. Cuando ya sabes quién eres y lo que vales como persona. Exacto. No como profesional. Exacto. Pero eso te costó aprenderlo. Sí, claro, güey. Porque ahorita estamos hablando de mis primeras grabaciones, de cómo voy desarrollando. Y mi mundo realmente cambia cuando empiezo a ser cantante. Ahí es donde vale madre todo. O sea, que me empiezo a hacer mil cosas, ¿no? ¿Cuándo viene el primer madrazo radial? ¿Como compositor? Sí. El Mil Amores. Ese es el primero, así que... Es que ya había habido madrazos, pero el Mil Amores fue... Bueno, Mil Amores es un fue de serie. Pero antes, ¿Costumbre fue antes? Costumbre con Quiera Dios. Quiera Dios. Los Rieleros del Norte con una canción que se llama Delirando, que fue muy exitosa en Estados Unidos. El Chapo de Sinaloa. Este... LMT. O sea, ya había tenido yo varios éxitos en la radio, pero el Mil Amores fue... A ver, ¿de LMT cuál fue? Se te acabó la tonta que caía en tus brazos cada que escuchaba. ¿Cómo le es para escribir? Ese día me puse trenzas, güey. De momento era el personaje, ¿no? Dijiste, Carmona, vengas. Ay, güey. No, este... Pues es el hambre, pinche, güey. Repito. Pues así las canciones infantiles de Tatiana, güey. ¿Esas cuáles hiciste, güey? Ella me grabó, es Papi Rifáctico, Bruno, Sirena, Apaga la Luz. Como seis canciones me he grabado, Tatiana. Que digo, es una gran amiga tuya. Sí. Mía también, pero digo... Ella fue... Ella es de las personas que siempre me ha echado porra, siempre me ha dado una palabra de aliento. Muy, muy echada para adelante ella. Entonces siempre voy a estar muy agradecido con ella. ¿Cómo no? ¿Y alguien si sabes que te puso el pie o no? O sea, que alguien... Que sepas. Digo, aquella vez no te enteraste quién era. Pero alguien que diga, me quiero chingar. No, pues yo tuve una relación con una persona que era mi manager. Tú la conoces. Fue jefa tuya. Y cuando yo terminé la relación con ella, que era tanto laboral como personal, después me enteré que... Bueno, es que yo, por ejemplo, terminé de trabajar con ella y como a los seis meses me reactivé. Porque yo primero no sabía qué hacer con mi vida. Me regresé a Monterrey en calzones. No tenía un peso. No sabía qué iba a hacer, güey. Este... Me dan una oportunidad en Serca Music gracias a Pepito Lizondo de Pesado. Entonces, güey, pues tu primer sencillo va a ser esta canción. Y Pepito le metió ahí, güey, para que sanara la radio. Y vamos a hacer una campaña de tele. Pues no te quieren en la tele, cabrón. Oye, pues una entrevista acá. Pues no. Oye, pues esto que no. Y este... Y un día, pues yo dije, pues es esta morra, güey, que me está metiendo la pata. Porque ella tenía cierta influencia sobre ciertos medios. Y un día la que me lo dijo al Chile fue la Chicuela, güey. Me acercó y se disculpó conmigo. A mí me dijeron que eras una mierda, que este pedo, que bla, bla, bla. Y yo no lo podía creer, pero ahora es mi hija, güey. Dijo, pero ahora me doy cuenta que, pues, no fue así, güey. Entonces discúlpame, porque yo me encargué de taparte en un par de cosas. Ah, habla del Chile, güey. Sí, pero en ese momento le dije, pues ya, ya pasó, güey. O sea, ya en ese momento yo le había pintado un dedo a todos los medios, güey. Por la forma en la que me habían tratado. Y decidí hacer las cosas solamente por redes sociales. Hablé con Pepito, le dije, aquí ya no le vamos a pagar a la radio, no vamos a hacer una pinche entrevista de tele. Ni les pidas el paro, güey. Porque ya una vez nos la negaron por pendejadas. Y no quiero, este... O sea, si vamos a lograr algo, vamos a lograrlo solos, cabrón. Y en ese momento Pepito, que estaba detrás de mi carrera, me dijo, pues, como tú la quieras jugar, yo la juego. Pero fue la única que me enteré, así, de las palabras que digo. De que te hayan puesto... ¿Sabes qué? Pues no te podemos entrevistar, güey. No había chance para ti, la chingada. Pues está bueno, güey. Ya pasó. En ese momento yo ya había decidido optar... O yo ya había decidido hacer carreras solamente por redes sociales. Estoy hablando hace seis años, güey. Y en ese entonces, las redes estaban fuertes, pero no como ahora, cabrón. Sí, no, en lo absoluto. O sea... No, no, no. Era abrirte un camino también en algo... Ahorita ya está muy competido. Yo todavía estaba en cerca y yo era el pinche loco. Este güey no quiere hacer radio, pero quiere hacer pinche videos para YouTube. ¿Y qué estás haciendo, güey? La leyenda, pesado, me tiraban carro. ¿Qué pinche tuitero? ¿Y qué pedo? Y ahorita les digo, ah, sí, puto. Ahí está, güey. O sea, todo tomando por acá. Este... Me tiraban carro, güey. Manolo, estos güey. Sí, el Redes, el señor Redes. Pues sí, güey. Yo no tengo lana como ustedes para meterle la radio, güey. Yo no tengo lana para ponerme en una portada a una revista o para... O sea, me la tengo que pelar con ingenio y creatividad. Y siempre lo has hecho. ¿La del Mil Amores a quién se le hiciste, güey? ¿A mí? Salmon. Te lo juro, güey. O sea, sí, para ti que te retirabas. Pero ¿con quién estabas, güey? O sea, tuviste que haber decidido eso porque estabas con una vieja, güey. Ah, es una novia que tuve como cinco años, güey. Yo creo que... Hasta la fecha mi esposa me dice, vamos con madre, pero todavía no rebasas a esa vieja. Pero yo traía a una novia, que a ella le hice muchas canciones. Incluso una vez me cobró regalías. Neta. Y un día le marqué. Yo estaba en el sótano de mi casa y le dije, un día tú y yo nos vamos a casar, güey. Y te voy a cantar. Nos vamos a bailar esta canción. O nos van a cantar esta canción. Y se la canté. ¿En qué ritmo es lo original? En Guapango. En Guapango igual. En Guapango. Bueno, en ese entonces, Pesado hizo un estilito como de hi-fi, así le llamaban. Pero en realidad es un Guapango. Su concepción es un Guapango. Y se la canté. Y era una canción de risa, güey. O sea, nos daba risa porque... Ah, el día que nos casemos... Porque ella en su momento me decía, yo sé que traes mil viejas, pero la buena soy yo. Yo sé que traes mil viejas, pero la buena soy yo. Y a mí me vale madre que seas un pedote que trae mil viejas. La buena soy yo. Así decía. Así decía ella. Güey, ¿por qué nunca me he conseguido una así, güey? Porque siempre me dicen... Porque nunca acaba bien, güey. Yo soy la buena y no quiero ninguna más. Ay, güey, pinche en vida. Compadre, salud. Salud, salud. Y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta son nada más y nada menos que de chocolate muebles. Ellos tienen una gran variedad en salas, comedores, recámaras, mesas de centro, accesorios, tapetes y mucho más. A mí me encantan todos sus productos, ya que son la combinación perfecta entre calidad, buen diseño y precio justo. Así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles. Salud, compadre. No será la primera ni la última, ¿eh? Tú lo has dicho. Oye, total, ¿por qué cortaste con esa morra, güey? Si tenía tanta sabiduría en su mente. No, cortamos porque justo fue cuando me dan la primera oportunidad como cantante ya formalmente. Y me tengo que ir a California a grabar parte del primer disco, hacer las primeras cosas así de que las fotos, el video y todo ese rollo. Entonces yo iba a California, me quedaba un mes, regresaba un par de días a verla. ¿Conocida ella? No. Y cuando ya empiezo a ver todo esto como que un poquito más en forma, me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a poder vivir con este rollo. Yo quiero un marido que esté en mi casa todas las noches, tú no lo vas a hacer. Y pues yo creo que no. ¿Para qué ser? No va a funcionar. No va a funcionar. Y ahí fue donde me deja, literal. ¿Y qué compones, güey? Después del Mil Amores, te tienes que ir a otro lado, güey. No, le compuse muchas, güey. Porque de repente así hablábamos todavía. Pero yo creo que la más bonita que le escribí de esa cuestión del dolor fue una que me grabó la leyenda y que también grabé yo, que se llama No debería amarte. Que también fue sencillo con la leyenda. Que habla de esa cuestión de personas que se fueron hace mucho tiempo pero que sigues queriendo y que dices, puta, si regresara, güey, pues yo volvería. ¿Y qué dices? A lo mejor no fue un pedo grande, sino un pedo de circunstancias. Sí, tal cual. Porque realmente fue muy honesta cuando terminamos. No voy a seguir por esto. Ella analizó bien su vida una cuestión muy inteligente, güey. No se dejó llevar tal vez por el apasionamiento de una relación de chavos y en ese momento dijo no. Y creo que fue una muy buena decisión. ¿Cómo te va con ese primer disco ya tuyo? Muy mal. Pero no te preocupes, fue en todos. No se ve. No, güey. Es que parece entonces ya tenías un nombre dentro de la composición. Sí. Ya te habías abierto un camino. Sí, algo así. Y abres otra línea que no te habían visto. Exacto, el cantante. El cantante. Y también te tiene que dar una pinche aterrizada muy fea, güey. Sí, bueno. Lo que pasa es que me despertaron el sueño dormido ese del cantante, ¿no? Porque esa fue mi ilusión todo el tiempo, desde niño. Y luego realmente no funcioné como en el primer disco porque todo mundo éramos inexpertos. La persona que apostó por mí era inexperto en ese aspecto del negocio. Yo era inexperto. Todos nos asistimos por personas que solo nos vieron la cara y todo fracasó. Yo no tenía control creativo. Ellos apostaban por promotores de radio que los estafaban y todo ese tipo de cosas que pasan comúnmente en esto de la cantada. Y luego, este, pero yo ya estaba aferrado a la cantada, cabrón. Y era una cosa de, yo apego porque pego, güey. Y no mames. Y ahí también es parte de la inmadurez de su momento, ¿no? Yo tengo que pegar y no es posible que yo, que la gente no vea, que yo canto con madre, que yo este pedo. Y estaba completamente equivocado. Yo una vez dije, confundí hambre con ego. O sea, yo pensaba que tenía mucha hambre de cantante. Y no, yo tenía ego de que yo quiero que me reconozcan, güey. Por esta, por esta área. En esta faceta. Porque todo el mundo decía, qué bonito escribes, pero nadie decía, qué padre canta. Y luego, pues. Y lo decían en el bar, pero no de manera profesional como acá. Y luego intentamos con un segundo disco. Este, ya de manera independiente. Porque ya era cuando estaba trabajando con esta persona que después me tuve una relación con ella. Y, este, también funcionó poco. Viéndolo desde ahorita, o sea, desde este punto hacia atrás. ¿A ti te gustaron los resultados de los discos? Porque el primer crítico eres tú, güey. No, y ahí siempre fue el error, güey. Al final, en este negocio como en la vida misma, sí existe la magia, cabrón. Sí existen las cosas que tienen que pasar, güey. Yo, eh, el primer disco tuve cero control, cero decisión. Me decían que tenía que cantar como lo tenía que cantar. Yo, yo tenía mucho este problema con el hecho de, lo tuve hasta hace muy poco. Todavía hasta hace muy poquito lo tenía de, puta madre, a mí me hubiera encantado ser un artista. Ser ese güey que lo cuidan, que le dicen, tú nada más preocúpate por escribir la canción y cantar. O sea, que, pero yo tuve que poner, el primer disco nunca salió a la venta en México. El segundo disco, yo lo tuve que poner en los mix-ups y esas cosas. O sea, tú distribuyendo. Yo distribuía, güey, porque ya éramos independientes. El tercer disco, que fue el de cerca, yo tomé decisiones que, que también, este, pues le correspondían más a un manager o a alguien que esté detrás del artista. Entonces siempre era como que me desencanto, que, ay, güey, me encantaría ser artista, pero pues no puedo. Y, este, creo fielmente, hoy más que nunca, que las cosas pasan en el momento que tienen que pasar. Y, y que, cuando en la vida te dejas caer, güey, al abismo, es cuando aparece el puto paracaídas o cuando aprendes a volar. Porque en mi caso, los, el primer disco me dijeron que, el segundo disco me dijeron que, el tercer disco, Pepito Elizondo, que lo amo, también me dijo que, güey. Que te lo dijo con todo el amor también. Ah, no, claro, él, él, él nunca lo hizo como, como una especie de, de dictador, sino, él creía que por ahí, y pues él es el experto, cabrón. Sí, te dejas llorar. Es mi productor, güey. El cuarto disco, yo ya lo hice más por salirme de cerca, el cuarto y el quinto disco. ¿Tuviste pedos ahí? No, pero yo no tenía el apoyo. Entonces, este, yo no tenía el apoyo de ellos, no tenía la libertad creativa al 100%, y, este, pero les tenía que entregar discos. Y yo decía, ¿por qué te voy a entregar discos con mis obras? O sea, con mis, con mis canciones, para que luego te los quedes eternamente. Entonces, ahí le jugué el pendejo. Y les dije, yo les debo dos discos. ¿Qué les parece si hago uno de covers así, tipo Necho, bien chingón, están jalando en YouTube mis videos? Porque yo sigo haciendo videos en YouTube. Lo mejor de YouTube lo ponemos aquí. Y un homenaje a Iván Sebastián. Y me voy. Y los vatos, pues, grábatelo. Que también, que digo, se la saben todas, güey. También en cerca dijeron, está bien, que se vaya la chingada. Sí, güey, déjate de aquí. Entonces, pero el día que me fui, me pude... ¿Cómo le llamabas con don Servando? Poca madre, güey. Fíjate que... Muy viejazo, güey. Esa es otra de las experiencias. Cuando me dijeron que había fallecido, lloré. Sí. Aventé un par de lágrimas y yo decía, puta, quiere decir que sí, yo sí quería mucho a este señor. Siempre fue muy honesto conmigo. Siempre me echó carro, güey. Este... Me hacía parte de pláticas de las que yo ni siquiera debería ser parte. Porque dicen que me tenía una real estima. A pesar de que yo no lo consideraba así. Sí, pero es un tipo que a mí siempre me vio con otros ojos, güey. Él no me veía tanto como un cantante. Él me veía más como un cuate. Y eso me lo dijo Chencho después. Dijo, es que tú le quedas muy bien a papá, cabrón. Y eso hizo... Es que eres un güey encantador, digo. Ah, muchas gracias. Eres un güey encantador, que a cualquier lado donde llegas, toda la gente te quiere, güey. No, qué lindo que digas eso. También, no creas, también es parte de no tener una... Eso también lo descubrí, güey. El caer bien o el ser encantador es una personalidad que vas desarrollando por el hecho de no tener un sentido de pertenencia. Yo tenía que caer bien, güey. En la casa de mi abuela yo tenía que caer bien porque yo no era el hijo. Yo era el nieto. Los hijos pueden decir, tú qué hijo de tu pinche madre. Tú ni aquí vives. En la casa de mi mamá yo tenía que caer bien y tenía que hacer las cosas bien porque era la casa de mi padrastro o de mi papá. Como en todo en la vida, cuando me tocaba vivir con un tío, yo tenía que hacer las cosas bien, tenía que caer bien. Se te va desarrollando eso, güey. Después de manera natural. Ya, después de manera natural, exacto. Pero descubres, ¿por qué soy tan atento? Pues, ¿por qué, güey? Porque tenías que ser atento para que estuvieras bien, güey. Porque nunca estuviste realmente en tu entorno. Hoy que yo tengo una hija, me doy cuenta que mi hija mañana le va a caer mal a alguien, güey. Pero ¿sabes por qué es? Porque ella va a poder desarrollarse propiamente al hecho de decir... Y a mí me encantaban mis amistades que decían... Si te gusta, güey, yo soy así. No hay cosa más bonita que eso, güey. En mi caso yo era... No, no, ¿cómo? Pero es porque vas desarrollándolo de ese modo. Pero bueno, eso me pasó con Don Servando. Era un tipo muy a toda madre conmigo. Y entonces, haces los discos para zafarte y luego ya haces un disco como tú lo querías. Es a donde voy. Yo ya tenía un par de años haciendo solamente redes sociales, YouTube, Facebook y todo este rollo. Y luego... ¿Cuál fue tu primera red social? ¿Facebook como todos? Sí, pero el Facebook. ¿Ligaste por Facebook alguna vez? No, güey. ¡Neta! ¡No! ¡No, jamás, güey! Te lo juro, güey. Y ahorita que le dices, ¡qué pendejo! No, güey. Yo creo que le agarraba más sabor al... O el Facebook siempre lo tuve así como para... Desde entonces, desde chavito. O desde chavo. Que me mandaban una solicitud de alguien que no conociera. No lo aceptaba. Aunque fuera mujer así, bien vista, no. Como que no, no más mis amigos y tantán. Este... Y nunca alguien ahí, güey. O sea, siempre era... No, no más para que subían las fotos del fin de semana que anduvimos en el pedo y cosas así. No, no... Y luego abriste Twitter, que también estuviste pegándole. ¿Y sigues pegando todavía? Sí, soy fan del Twitter, güey. Soy fan del Twitter. Fíjate que yo, en los últimos años o en el último tiempo, ya he estado muy renuente al Twitter porque la gente está bien hate, cabrón. Tal vez. Digo, a mí me valen madre todos los haters de... Yo también, pero es que necesidad ponerte ahí donde están los madrazos, güey. Bueno, no sé, mi postura es que como yo nunca me meto con nadie, güey, este... Pues nadie se mete conmigo. Y sobre todo, en el Twitter se desatan las polémicas porque todo el mundo cree que tiene derecho a opinar. Sí. En todas las redes y en toda la vida, güey. Sí, pero realmente, pues, o sea, este... Si a mí me de repente me preguntan, oye, ¿cuál es tu postura acerca de esta situación que está pasando? Pues no, güey, yo no estoy preparado, no sé, no tengo por qué. Y lamentablemente los artistas la cagan mucho queriendo ser voz de algo que ni siquiera tienen conocimiento. Y ese es un problema constante. Creen que tener fama saben y no. La realidad es que la mayoría son pendejos y no tienen conocimiento en lo absoluto. Y no solamente los artistas cometemos ese error, sino también los públicos en general porque todos somos opinólogos en esa manera. Eso es lo que voy, todo el mundo creemos que tenemos derecho a opinar y no es cierto, güey. Y de todos los temas. Que tengas el derecho o la libertad de hacerlo no significa... Libertad de expresión es una cosa. Sí. O sea, de decir tu punto de vista. Pero otra cosa es ya meterte en todas las pinches mamadas. Sí, exacto. Y ahí, por ejemplo, sí conociste más gente en Twitter. Porque, por ejemplo, a Pepe no lo conocías, a Pepe Fe. Sí, no, en Twitter sí hice... En Twitter sí ligué. Le mandamos un... Digo, nos debe estar viendo porque te succiona, güey. Todo eso me compara a Pepe Flores. Te súper succiona. Ese tipo también ha sido de las cosas bonitas que conoces por las redes sociales. Eso está mal, me compare. Pero ahí sí ligué en Twitter. He conocido personas como Pepe. O sea, he tenido ciertas cosas chidas ahí en el Twitter. Y te digo, para mí es divertida. Ahora lo uso más como informativo. ¿Qué está pasando? ¿Qué noticias hay? Todo ese pedo. Y yo nada más pongo mi frasecita para mí o para el que lo quiera agarrar. Pero nunca con una... Afán de... Ajá. Yo, por ejemplo, soy una persona que no me pongo... Si algo no me gusta, no me pongo a tirar hate o decir, lo dejo pasar, güey. Claro, güey. No, y simplemente, o sea... Yo no voy por el mundo queriendo opinar de cosas que no me corresponden, güey. Hay veces que me dicen, oye, ¿por qué no felicitaste a fulanito? Pues, ¿por qué lo tengo en WhatsApp? Oye, ¿por qué no pusiste nada de que se murió fulanito? Pues, ¿por qué a mí no me dolió? Y es simple. O sea... Anóta alejado. Por si un día me muero y no pone nada, güey. Para que le cheques las redes. Si me muero y no pone nada. Pues, es chojete. Yo lo invité a mi programa, cabrón. Le abrí los puertos de mi casa para las pedas, güey. Pero bueno. Y bueno, volviendo al punto de la música. Una vez que empecé a hacer las cosas como yo... Por eso es que ya no tenía otra alternativa, güey. Ya lo había intentado con disqueras que no creyeron en mí, con representantes que... Vaya, con disqueras que no me apoyaron, con representantes que me la aplicaron al final. Entonces decidí hacerlo solo, güey. Y empecé a trabajar a mi modo, con las canciones que yo quisiera. Un día sacaba una norteña, el día siguiente una popa, el día siguiente una balada, un vallenato. Que eso está con madre porque no estás enfocado a un solo género y has abierto. Por ejemplo, tienes un proyecto muy chido para niños, güey. Sí. Los Frisbees. Los Frisbees. Es un proyecto que hice para mi hija, para Lucía. Yo cuando soy papá, empiezo a descubrir un mundo completamente nuevo y le empezaba a hacer canciones y le inventaba cosas. Hasta que un día dije, pues bueno, vamos a llevarlo a la realidad. Hicimos un canal de YouTube con unas animaciones bien chingonas que hace Carlito Cepeda. Y las canciones las hago con mi socio Poncho. Las producimos con el Frankie Chávez. Entonces se hace un equipo bien padre. Canta Garza, canta Is Rodríguez. Entonces todos andamos bien comprometidos con el proyecto. Ya tenemos una temporada infantil. Ahora hicimos la temporada Halloween. Y es un proyecto que me llena de orgullo y es donde voy con que siempre ando haciendo mil cosas aparte del cantar y del componer, güey. Por ahí se ha hecho el rumor y demás de que anduviste con una conductora de multimedios. Salud. Salud, compadre. Fue muy sonado ese rollo, güey. Sí, esa era una novela. ¿Fue una relación bonita? ¿Fue una relación tormentosa? ¿Fue qué? Fue bonita un par de días, tormentosa un par de meses. Y luego fue durante un tiempo. Nada más. O sea, vaya... Fue bonita porque había mucha ilusión. Te decía yo, soy muy enamorado, güey. Sí, sí. Entonces... Que a lo mejor también por eso, el entorno con el que creciste, alguien te trata bonito y... Sí, claro, güey. ¿Qué, cabrón? Soy, cabrón. Este, fíjate, ahí está. ¿Cómo la conociste? En un programa. En un programa la conocí y le estaban tirando carro conmigo. ¿Y tú no encuentras, güey? No, o sea, le tiraban carro de que... Ay, dile que te invita a cenar. O sea, por el chícharo, ¿no? Que le están diciendo cosas. Que, por cierto, hace poquito fue un programa y estaba el pelón Ramos de productor. Y me quería decir pendejadas al Adrián Marcelo. Y le decía... Chinga madre, andile al pinche pelón que he perdido. Te diga las cosas bien. Le dije al aire. Y yo, que se cagó. Porque... Yo cuando fui con Adrián Marcelo, güey, regresando de un corte, abren con la escena donde... De la escena del anillo, cuando di el anillo, güey. Y le dije... Le he hecho pelón, güey. Trátame bien, si no me puedo dar la chingada. Ponen esa imagen. Le dije, si no la quito, me voy, güey. Si no la quito, me voy. Y ya como quiera... Digo, pelón la quitó y demás. Pero esa parte también... Están haciendo su chamba, güey. No, claro. Parte de su éxito es precisamente crear este tipo de situaciones. Pero bueno, yo con esta chava la conocí en ese programa. La neta, ni me había gustado, güey. Fue toda la situación. Porque yo... Yo la fui por primera vez ese día. Pero es de esas veces que vas un día de promo a tal programa, al día siguiente a tal programa. Al día siguiente, güey, acabatelo. Y ahí la veo y digo... Ah, si trae con queso. Algo. Pero ahí ni siquiera la saludé. Me di a la tarea de conocerla. Le mandé un detallito. Yo no soy como... O sea, de mandar un pinche millón de rosas o una bolsa. No, no, no. Para empezar, no tenía ni el presupuesto. Entonces, le mandé un monito de plastilina de ella. De su personaje. No, yo no, güey. Son camaradas siempre, güey. Este... Yo solo... Te lo intercambio por las dimensiones. No, güey. Todavía no existía ese miedo, güey. Este... Era un amigo que literal le gustaba hacer monos muy chidos de plastilina. Órale, güey. ¿De quién, güey? Ah, mira. Y le enseñaba una foto. Lo hizo, se lo mando. Y la morra me escribe para agradecer. Me consigue. Y de ahí... Puro pinche... Blackberry. Hicimos una canción que se llama El Blackberry de amor en ese entonces, güey. Como no, me acuerdo de eso, güey. Con el doctor, güey. Yo le platicé al doctor a Jero Sada. Oye, traigo una morra así, así, que nada más por BB Pin y la madre. Pues vamos a hacer la rola, güey. ¿Esa la hiciste con Jero? Con Jero, güey. Con Jero ha hecho muchas grandes canciones. Es un gran autor. Entonces, este... Que ahorita está totalmente fuera de moda porque no era Blackberry, cabrón. Sí, ya. O sea, pero fue una canción que en su momento, puta, todo mundo... Es que no mames. Y dice Blackberry, todos traemos Blackberry. Este... Y yo la invitaba a salir y no quería, no quería, no quería, no quería, no quería, hasta que un de quiso. Siempre no podía, no podía. Y un de pudo y luego, pues ya de ahí... Y donde dijo, sí, acepto, dijiste, ya te cargó la ch... Ya te cargó el payaso. Este... No, güey. Y ya de ahí la... Supuestamente... Es que fue bien raro, güey, porque... Yo no la quería para novia. Vaya, no era mi intención. Yo la estaba invitando a vamos a echar una ch... A conocerse, nada más. Y, este... Literal, no nos despegamos dos pinches semanas, güey. Y como a las dos semanas me dijo, ey, qué pedo. ¿Qué somos? ¿Qué somos, güey? Le dije, pues tengo entendido que los dos Aries. Nada necesito. A mí se me encabronaron, porque... ¿Qué somos? Le dije, somos mexicanos. ¿Los mexicanos, güey? Y se me encabronaron. Yo soy yo negativo, no sé qué pedo contigo. ¿Qué somos? Católicos, apostólicos y romanos. Dijo, mi don Jorge también es el nutriólogo, que somos los que comemos. Y así hay un chingo que me puedes contestar. Pero no... Como que no les hace gracia esa parte. No, güey. No, ella me dijo, este... Pues, ¿qué pedo? Te voy a robar un cliente. Dale, compre. ¿Qué pedo? ¿Vamos a ser novios o no? Oye, güey, pues si la pones de esta manera. Pues sí, güey. ¿Vamos a ser novios? Y, este... Y yo bien emocionado. Ay, ando con esta morra y la chingada. Y como a los tres días, no, no podemos ser novios. Pero siempre no. Y yo, ¿por qué no? Y ya me empezó a platicar ahí una situación que tenía ahí de unos queveres. Y lo comprendí. Dije, ah, ok, güey, ya. Pero luego, caí en este juego de que cuando ella quería hacer enojar a la otra persona, me buscaba. ¿Te usaba? Me usaba. Y yo pendejo, porque estaba medio enamorado. Este... Pues iba. Y ella aprovechaba para sacarse un par de fotos, subirle a las redes sociales y luego se le encabó. Y darle picón. Y darle picón y todo ese pedo. Y sí fue un momento en el que pues me hicieron pendejo en ese aspecto por todos lados. Y lo que más me podía en su momento era que era muy público. Sí. Entonces te parabas en un lado y te preguntaban o te hacían una entrevista y yo no era nada famoso. No, pues hace cuánto de eso y te estoy preguntando de eso, güey. 10, 11 años. Como a mí me preguntan por Elsa Burgos. Hace 15 años, cabrano. Entonces ya son cosas que van a pasar. Pero sí en su momento no lo hablé tan libremente como ahorita porque que siempre que me lo preguntan es en multimedios y lo hacen con afán de burla. Sí. Y ahorita que lo platico de un modo serio pues sí te digo. Por enamorado me la jugaban de cierto modo porque así me la aplicaban. Pero luego yo también ya estaba consciente y ya me hablaba y me decía es que te quiero ver. Y yo le decía no, güey. Pues si quieres ven al depa. No, pero vamos al cine o vamos a un bar o vamos a un bar. No, no, aquí ya no. Va a haber foto. Entonces es porque yo sabía que iba a haber foto, que iba a haber un tuit, que iba a haber un pedo que me comprometiera. Y pues preferí ya no seguirle al juego. ¿Cuánto tiempo fue esa parte? Pues te digo, fue como un... Fueron meses, güey. Fueron meses en las que me la aplicaban y luego meses en las que hasta yo la aproveché. Porque le decía no, si quieres ven a la casa. Pero ya no más. Yo la verdad es que digo no tengo tanta relación. He trabajado con ella. Conmigo siempre he sido muy respetuosa y yo con ella he sido respetuoso. Y nos llevamos muy bien. Hasta ahí no tengo más. Es muy a toda madre. Es una persona que te tiene... También se ha partido la madre, güey. Sí, sin duda. O sea, yo la última vez que la vi la saludé con mucho cariño porque yo entiendo como lo dije hace rato que son procesos de la vida y son momentos en los que somos inmaduros para ciertas cosas, güey. No puedes culpar en lo absoluto ni mucho menos enojarte o quedar con rencor de algo que sucedió hace 10 años, güey. Yo les dije la última vez que fui a Multimedios y que me la quisieron aplicar les dije creo que ella ya es una señora madre de dos hijos que merece todo mi respeto y que no esté hablando así. En la forma en la que ellos me lo estaban manejando. Entonces, de todo se aprende, güey. Con ella aprendí muchas cosas. Como aprendí también con la ex esta que era mi manager ella inconscientemente me la aplicó ella me la aplicó pero inconscientemente también me enseñó a ser un perro para este negocio. Entonces, ella era perra para el negocio. Claro, güey. Es. Y es una mujer chingona, güey. Y a unos de un poquito me echaron un carro y le dije... Y el que no haya funcionado la relación es una cosa y el que han tomado decisiones diferentes, pero... Lo mismo te digo si en su momento ella me metió a la pata fue parte de una inmadurez, güey. Yo no sé en qué momento de su vida esté ni nada. Yo hablo como me fue a la feria. Yo estaba enamorado, me fue mal. Terminamos. Me fue mal porque ella me metió a la pata o lo que tú quieras. Pero ya pasó, güey. Yo estoy seguro que si ella a lo mejor al rato va a decir pues si la cagué o no, me vale madre. Era otro momento, güey. Pero yo aprendí mucho de ella. Ahorita me doy cuenta que hago muchas cosas por lo que me enseñó. En ese momento hasta te dejaste. Y una vez me echaron carro por haber andado con ella y siempre lo contesto cuando me tiran carro. Tiene más clase que todas las viejas que has tenido tú, cabrón. Así les contesto. De que es chingona, es chingona. Exacto, güey. Entonces... Ahora, más grande que tú. Sí. ¿Cuánto? Catorce años. Cúgar. Es la única más grande que has andado. Todas las mujeres con las que he andado son mayores que yo de excepción de la... Perdón, de Jazmín. ¿Todas mayores? ¿Por qué? Pues a lo mejor porque yo no había tanto medio amado, güey. Güey. Chécate, güey. Yo con una mayor tuve, güey. No, güey. Yo todas, güey. Ah, que por cierto, con ella pasamos un fin de año en tu casa, güey. Qué pedota en año nuevo. Estuvo muy buena, güey. Sí, 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 sí. Cantamos... Pruebo de tener videos cantando... Bueno, ustedes cantando que sí cantan, güey. Yo pedísimo, güey. Y necio porque... Le dimos como hasta... ¿Tú te fuiste por las nueve de la mañana? Nueve de la mañana. Nueve de la mañana del día primero. Y... Y yo me quería quedar todavía. Entonces me llevaban y yo me quiero quedar aquí. Y ya saben, me ha dejado que necio no me pongo, güey. No, güey. Pero sí, hemos compartido bonitos borracheros. Eso estuvo muy buena, güey. Pero sí, este... Te digo, de todo se aprende, güey. Y... Y andábamos en las canciones y acabamos con las mujeres chingadas. Compadre, siempre ha sido así. Eh... De temas de nos vamos de un lado para otro y luego filosofamos y luego tenemos madreadas. Exacto, cariño. Y es parte de... Eh... Si tú dices, esta es la canción más chingona que he hecho hasta ahorita. Porque la más chingona todavía falta porque la hagas. Pero hasta ahorita. ¿Cuál es? La más chingona... Es que no... No quiero decir la más chingona. Hay canciones que me han funcionado. Compadre, siempre los papás tienen varios hijos y a uno lo quiere más que a otro. Ajá. O lo cuida más que a otro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿alguna preferencia? A lo mejor digo, el Mil Amores porque fue un... el madrazo más grande que has dado hasta ahorita. Yo me voy más por la que más me ha dolido y es Sin duda No Debería Amarte. Es una canción que encierra muchas cosas de una expresión artística o un desahogo. Porque sí es una obra bonita, pero también es un desahogo. Entonces, yo le voy... Siempre voy... Siempre hablo mucho de esa canción. No Debería Amarte. Me ha tocado... No puedo decir si es mi consentía la más exitosa, la que mejor está escrita. No, es la que más... Ha sentido. Aprecio. Ok. La que más aprecio. Eso está con madre. Ahorita que mencionábamos de la persona esta que fue mi jefa y fue tu manager, hubo una separación o un alejamiento con Leandro por esa parte, ¿no? Sí, pero fue toda una confusión. Ya cuando lo hablamos, Leandro me dijo que precisamente él se alejó porque creía que le habían robado, creía que le habían prohibido hablarme, creía que... O sea, me dijo, güey, yo creí todo lo que me chismeaban, creía que yo hablaba mal de él y que yo le tenía envidia y que yo me enojaba cuando él hablaba con mi ex-manager y todo ese pedo. Y el día que tuvimos también la madurez de acercarnos, este... Le dije, pues estás bien pendejo, güey, no pasó nada de eso. Y en su momento... cuando habían sido amigos desde antes. Sí, pero yo en su momento también no lo busqué porque yo ya había tenido con él un par de situaciones donde yo iba a arreglarlo y ahí fue donde yo me emputé con Leandro porque yo le decía, güey, yo ya una vez te dijeron que yo le andaba tirando el pedo a una ex-novia tuya y me dejaste hablar y el día que me enteré voy y te dije, no me hablas por eso, ah, pendejo. No, es que me dije, pues no mames, güey, yo que voy a andar haciendo eso, no mames. Y ya no se arreglaron. Ahora es que dijeron y yo iba con Leandro, no mames. Y esa vez, también influenciado por mi expareja que me decía, no, para qué veas, cómo es, y la chingada. No, pues sí, qué veas la chingada. Cuando al final, incluso un día se lo dije a Ana que una de las cosas que yo más me arrepentía era de haberme alejado de mis amigos estando con ella porque yo le dije, mis amigos siempre han estado, güey, porque yo nunca he tenido un entorno así de familia y siempre han sido los que me echan la mano, güey. Entonces, el día que... Y es que generalmente, digo, en este momento estás casado, eres muy feliz, me gusta verte feliz, pero cuando normalmente estamos en una relación, como que sí nos alejamos un poco de los amigos concentrándonos en la relación. Pero si tú dices, pues cuántas novias me has conocido, güey, nos hemos alejado, pero finalmente yo sé que ahí estás, güey. Sí, 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 totalmente. Y al final de cuentas... Al final de cuentas, los amigos quedan y las viejas han pasado muchas, güey. Exacto, güey. Eso fue lo que le mencioné en su momento a Ana. Y ahorita, por ejemplo, lo comprobé con Leandro. El día que nos volvimos a ver, él me dijo, yo lo veo como si te hubieras ido a estudiar unos años al extranjero y yo también. Aquí estamos, vamos a darle. Órale, pues, cabrón. Y ahí estamos. Digo, nos vemos muy poco porque él tiene un putero de compromisos. Y yo cada vez también ando más en friega. De modo que, pues, casi no nos vemos. Nos mandamos un par de mensajes hace como una semana y tantán, pero ahí están, güey. Es como contigo, o sea, te veo en una entrevista, te veo en un programa, te veo en este pedo, nos mandamos un mensaje. Sí, a veces tiramos madreada en el grupo y demás. Porque mucha gente me pregunta que qué es el 7-7. Es un grupito que tenemos. Exacto. Que nada más quedamos dos o tres que usamos la pinche plaquita. Los amados, la perdieron, los dejaron de usar. Ay, güey. Pero es un grupo muy sui generis. Sí, está muy extraño. Muy extraño. Pero está padre. Pero ahí estamos. Es como el mundo mismo tiene de todo, güey. Como de todo como en botica. Exactamente, compadre. Desde Toro mandando sus sus videos intensos con falta de autografía. No, güey, no, no, no. Quique con una frase motivacional. Una reflexión. El regidor. El regidor. El regidor. Mis respetos. Mis respetos. Leandro, cuando tú pones un mensaje de voz de Leandro en 1.5 es lo más bello del mundo. Es lo más divertido. ¡Abre! ¡Llegas! ¿Dónde tengo su picha? No, güey, es lo mejor. Compadre, cuéntame una historia de lo que sea mientras busco un mensaje de Leandro para ponerlo en 1.5, güey. Bueno, te puedo seguir platicando de la cuestión del jale, güey, que fue donde nos quedamos. Ya una vez que empezamos a liberarnos, empecé a hacer todo de modo creativo, pero lo combinaba, que es otra cosa que poco la gente sabe, con mis labores como promotor de conciertos, güey, como hamburguesero, como todo lo que hago, cabrón. Y eso me da ahorita pues un chingo de libertad de trabajo, güey, de que puedo hacer lo que yo quiera. Y ya no sé qué más decirte porque no encuentras el putado. Ahora, hay cierta frustración en el hecho de, ok, me han grabado todos los grupos, no sé qué, pero no he dado un putazo en esos primeros discos. Claro. Pues todo el tiempo estaba frustrado, es bien pendejo ese pensamiento, güey. Hoy lo veo más que nunca y también yo creo, ¿sabes de dónde radica todo, güey? Desde que nació mi hija, cabrón. Ahí cambió tu vida. Ahí cambió mi vida, güey. Pero entonces vámonos un poquito antes de ser el mil amores, de tener mucha historia, muchas mujeres, mucha diversión, mucha fiesta. Un día te enamoras, güey. Sí. Y realmente es donde se retira el mil amores. Sí. Ahí ya me digamos que me domaron, güey. ¿Ya la conoces desde antes? Hace muchos años la conocí, ella tuvo también sus relaciones, yo tenía las mías, nos saludábamos de vez en cuando y un día empezamos a platicar y a coincidir con ciertos amigos y ella me decía yo voy a acabar contigo y yo le decía no. A tu parte pegándole a la mamá. Y yo le saqué mucho tiempo la vuelta porque yo sabía que sí tenía todas las características que hacían que yo me enamorara y que me iba a agancharme. ¿Qué es lo que te gusta en una mujer o qué te gustó de ella en particular? Bueno, primero yo crecí con este crecé influenciado al ser negrito como tú me dices de la novela Carrusel entonces siempre me han gustado las guaritas María Paquina. María Paquina. Y pues físicamente me gusta que es güerita que es ojito claro bla 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 ¿no? Entonces pero aparte chingo de amigos en común coincidimos en bastantes gustos y pensamientos de vida entonces yo decía me voy a aganchar y le sacaba mucho la vuelta güey. Sí, sabes cuando hay debilidad güey. Entonces yo me sentía muy vulnerable con ella al grado que literal no la quería ver hasta que ya un día ella me dejó de ver porque me dijo me estás lastimando güey y después de ciertos meses pues ya nos encontramos de nuevo y tenemos desde ese momento de no dejar de vernos ya todos los días nos vimos al grado que nos fuimos a vivir juntos nos casamos y luego es cuando viene esta niña maravillosa que es Lucía güey y ahí es donde realmente yo cambio la perspectiva de todo vamos a hacer una pausa para tener el audio de Leandro Ríos ¿ya lo tenemos o no? Vamos a hacer una pausa aquí es un personaje es un personaje es un personaje te enamoras y entonces güey de repente me voy a casar está cabrón dejar toda tu historia toda tu vida y también decir se acabó yo mira yo tomé la decisión de casarme de una manera muy consciente yo me pude haber casado en cantidad de ocasiones por apasionamiento y hubiera terminado divorciado hubiera terminado en otra circunstancia muy distinta cuando yo decido casarme o hacer vida con Claudia porque primero decidimos vivir juntos yo sabía que era una persona con la que empataba en ideas con la que pensé todo güey aunque no lo creas o sea analizaste todo 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 yo sabía su personalidad los problemas que yo podía darle o los que ella podía darme yo sabía cómo era su familia yo hablé con su familia antes güey hablé con su mamá y le dije quién era yo cómo era yo y de dónde vengo yo mi mujer es una persona que afortunadamente viene de una familia muy bonita con este una vida completamente distinta a la mía güey entonces yo llegué con mi suegra y le dije yo soy de barrio yo traigo esto en la cartera lo que tengo lo he hecho yo su hija sabe cuánto traigo en una cuenta todo lo que trabajo prácticamente es para este mi futuro y siempre estoy consciente de esto pero yo no tengo alguien que me vaya a apoyar ni tengo alguien que si mañana quedo en quiebra me vaya a rescatar y por eso mismo quiero que sepas para que tú me digas si me aceptas o no porque si no me aceptas yo no le voy a atorar y mi suegra me abrazó y me me respetó incluso me admiró la valentía de decirle eso y luego pues ya fui con mi suegro y así poquito a poco hasta que yo les dije literal quién era y cómo era de pedote mujeriego de dónde vengo mis calificaciones todo el pedo entonces yo tomé esa decisión de casarme y de hacer vida con ella con todas las circunstancias ya vistas y aún así no dejas de aprender pero bueno yo sabía todo yo sabía este cómo íbamos a reaccionar al ser padres qué iba a pasar cuando yo tuviera viajes cómo iba a ser la relación con ella el futuro que yo le podía dar analicé todo 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 hasta que dije si es porque yo sabía que era bonita que me gustó un chingo que iba a decir que tenemos sexo con madre pues sí malo si no yo sabía todo eso ya lo sabes pero cuando dices pero cómo va a reaccionar ante esta situación y en ese momento dije vámonos y pues tenemos cuatro años prácticamente de muy bonito matrimonio con una hija maravillosa ¿cómo fue cuando le diste el anillo? le eché mentiras le dije que me iba a acompañar a grabar un video y pusimos así las cámaras y todo el pedo y yo estaba grabando el video de una canción que ella conocía y pues ahí estaba sentada pero lo hice en un bar cercano a casa de unos amigos de ella de varias amistades le dije necesito un montón háblale mira este viene por ahí entonces fueron sus amigos de extras de extras ahí en las mesas y luego en lugar de eso empecé a cantar una canción donde le hablaba de pedirle que se casará conmigo que está en youtube si ya me estoy decidido y pues esa no la conocía no en lo absoluto y ella iba desmaquillada y cuanta madre no les hagas eso porque se pone sí me lo reclamó mucho tiempo pero le dije es que eso se trata y somos muy así entonces en eso somos muy afines no nos gusta el pedo de ay el día que supimos que íbamos a ser papás vamos a hacer el pinche ¿cómo se llama esto? el sex reveal sí o sea ay güey si lo hacemos sí pero nosotros dos reventamos el globito ay niña con madre pero nada de ser un pedo así mayor bautizamos a nuestra hija y fuimos le echamos el chorro de agua y nos vamos a desayunar o sea somos muy afines en ese tipo de cosas yo no tengo pedos de que mi mujer me diga es que yo quiero una bolsa porque me cagan esas mujeres güey de la bolsa la marca la chingada mi mujer sencilla güey como yo ahorita hablábamos de las pedritas que usamos o sea congeniamos en muchos aspectos nos gusta el mismo cereal el mismo super todo el pedo güey entonces yo estoy consciente ¿cuáles son los pedos que tienen? porque todos tenemos pedos en una relación claro ¿cuáles son las broncas que tienen? por bobosadas por pura estupidez por pura estupidez y yo creo que los problemas más grandes que tenemos es cuando no es consciente de que venimos de circunstancias muy distintas y que yo puedo estar pasando por una situación de mi vida de suma preocupación y como ella sí es de la escuela de leche y leganismo es que si le echas ganas vas a salir adelante no pendeja espérame perdón por la expresión pero si no me pongo a analizar todo este pedo yo no le pongo huevos y no me peleo y no hago esto se nos acaba el negocio güey no nos vas a echarle ganas ajá entonces ahí es donde dice ah cabrón ¿sabes qué? sí o cuando yo la quiero orillar a que piense como yo cuando ella jamás va a pensar como yo porque crecieron en circunstancias totalmente diferentes porque son diferentes exactamente pero se complementan muy chingón exacto y ahí se lo debo mucho a ella en cuestión de paciencia el hecho de que ella comprenda muchas repito inseguridades de mi parte o sea es cosa de 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 no trauma sino de cuestiones con las que uno creció y al final de cuentas ella me ha ayudado mucho en ese aspecto y por eso te digo estamos muy congeniados ahí y luego pues merece desde hace tres años el altar más maravilloso del mundo por haberme dado a Lucía güey entonces y nace Lucía y te vuelves loco güey pero loco loco y estás enamorado igual que de tu mujer de tu hija güey ni las más grandes borracheras ni la canción más exitosa ni todo el vino que me tomé ni todos los viajes que he hecho ni todos los libros que he leído se asemejan con la experiencia de Lucía por eso desde que la tengo a ella no me importa nada más que el estar con ella y verla bien estoy desde que nace Lucía se llenaron todos los huequitos que había en mi corazón porque el no tener papá el no tener una familia normal el sentirme rechazado tantas veces en mi trabajo el sentirme frustrado me di cuenta que nada de eso vale la pena entonces a mi no me interesa en este momento si yo soy muy famoso o no no me interesa si si la gente me reconoce o no o si nada güey nada me define lo único que encontré real ni el hecho de ser compositor ni el ser cantante ni el ser el dueño de unas hamburguesas ni tener un festival ni ser una persona emprendedora lo único que me define en mi vida es el ser papá ahí se acabó todo ¿te habías visto así o visualizado así en algún momento? jamás yo nunca creí casarme ni creí tener hijos porque mi experiencia no había sido la más grata y cuando nace Lucía pues realmente me hice hombre ahí es donde me descubrí hombre güey ya de veras yo sé que cada ser humano tiene una historia cada persona tiene su testimonio y el mío lo estoy haciendo realmente a Lucía por Lucía no es casualidad que después de que nace ella empieza a cambiar mi vida yo tengo dos parteaguas en mi vida uno es la muerte de mi padre biológico y el otro es la llegada de Lucía cuando me era mi padre biológico es cuando empiezo a trabajar en mi sueño de tener un lugar en el entretenimiento que yo buscaba cantar conducir lo que fuera ¿no? porque yo lo repito lo asimilaba con fortuna y todo ese proceso que son aproximadamente prácticamente casi 20 años en los que yo he ido como compositor como cantante y tropezando y con decepciones con triunfos también todo empieza todo es yo me doy cuenta que es una siembra a partir de la fecha que moré mi padre hasta que nace Lucía porque nace Lucía y para mí ya todo era bonito oye güey hicimos un show y entraron 20 personas ¿se la pasaron bien? oye pero es que este perdiste 20 bolas güey en ese show no hay pedo güey también tengo las hamburguesas del festival pero es que ¿por qué sigues cantando cabrón? si no pegas güey pues porque me gusta porque me gusta cantar entonces y ahí empecé a descubrir cosas como esta güey antes de Lucía yo le reclamaba la vida por no ser famoso porque porque una gran masa no me conocía cuando nace Lucía me di cuenta de lo bello que era tocarle la vida a tres personas entonces si a mí tres personas me decían que la canción del vals significaba algo para ellos o la canción de No Soy Romántico significaba algo para ellos yo era bien feliz güey porque yo le decía a mi mujer yo no tengo la infraestructura de otros grandes artistas ni económica ni de representación ni de compañía y le estoy tocando la vida tres güeyes o sea me hablaron o tres o diez el número que fuera a partir de ahí empecé a ver los ojos el mundo con otros ojos de modo que todo lo empezaba a hacer con mucho amor no por no por el resultado entonces hacíamos una canción y pegaba yo decía puta con madre pegó no pegaba pero está bien bonita no ah bueno porque siempre estaban esos tres fans por llamar a un número como dice Catón mis tres lectores entonces si de repente había una canción que se hacía viral yo decía que chingón y la que no se hacía viral los tres fieles me decían pero está bien bonita güey por esto y empieza a venir pura bendición pero es una parte de aprender a controlar el ego de ver que el ego es una prostituta que nos hace pendejos pero cuando haces las cosas de pasión de corazón de amor el resultado ahí está fue un proceso que a lo mejor te tomó 20 años hasta llegar a eso tal cual yo la neta en tu boda me la pasé con madre que pedón y aparte pues como no me la iba a pasar con madre si no me queda claro hay testigo hay videos pueden ver el video de mi vals hay videos y Beto y volteaba Beto y volteaba no todo y te van güey o sea es fecha que cuando alguien platica mi boda siempre dicen no mames lo que traía lo sano y gente que ni te conoce vaya que no tiene trato contigo pero si la pasé con madre porque creo que no fue una boda de miles de personas pero estábamos los que te queremos y eso es lo que voy o sea mi boda en mi boda dimos cortadillo chicharrón en salsa verde en queso flameado y guacamole o sea yo le dije a mi eso de que no es que fíjate que la degustación no 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 vamos a meter le dije todo el mundo se queja güey de la cena se la van a criticar todo el mundo te la van a criticar le dije vamos a preocuparnos por el pedo por la música y de la cena dales algo algo regional güey y pues como era así en un lugar de la del valle cuando les dije yo quiero chicharroncito cortadillo y ese pedo seguro si métele bueno pues todo el mundo me decía no mames que cené con madre no mames es que le cambiaste la jugada está bien entonces no la pasamos muy bien hubo mucho tequila mucho alcohol y lloré como loco si como nada pues un momento de felicidad de explosión Pepito andaba como mi papá güey por todas las mesas se lo están pasando bien que les falta si claro y acabamos llorando al final y si funge esa parte como paternal contigo Pepito es como es muy amigo tuyo pero si es como es un amigo chingón es un tío es un hermano mayor a veces es papá él cada él ha sabido este ponerse el traje dependiendo de la situación el día de mi boda andaba te repito como si fuera mi papá que les falta están todos bien bla 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 este es mi productor en muchas ocasiones me da muy buenos consejos y siempre con la mejor intención que es lo más bonito entonces ¿cómo lo conociste? por Papilla mi canal Papilla de la leyenda me llevó un día a una fiesta de él y ahí me lo presentó y poco a poco fui teniendo una relación con él que nos encontramos en lugares acordados de mí hasta que un día le ofrecí canciones y ahí empezamos a trabajar yo estoy como viejito que siempre cuento las mismas historias pero pues es que no hay otras historias son las que ya tienes que yo conocí a Papilla cuando tenía 16 años antes de que tocara con la leyenda su hermana andaba con un amigo mío de la prepa y el amigo me dice te quiero presentar a un güey que estaba tocando y la chingada para que le eches la mano tenía 16, 15 años empezaron mis morros y era pedote también mis morros a eso me refiero y siempre la cuento y la neta es que aunque no nos juntamos mucho como te contabas tú pero si lo quiero mucho y tengo historias de chiquito yo tengo la dicha como siempre también cuento que a Toño Rojo yo lo cargé de niño sí güey eso sí me la sé no mames de niño bueno yo tengo la dicha de contar con muy grandes amigos uno de ellos es Papilla Papilla también siempre lo he considerado como un hermano mayor es un tipo yo creo que con él sí tengo una relación de hermano mayor porque nos peleamos nos rayamos la madre nos discutimos bien no ha llegado madrasos no jamás nos hemos cacheteado muchas veces pero no siempre yo creo que es la relación más cercana más parecida a un hermano de verdad porque yo veo a los amigos como se pelean como discuten pero como al final se quieren y es que aún siempre va a tener mi corazón porque ha sido un muy buen tipo y bueno esa boda fue espectacular la pasamos con madre todos la gente que cree de repente volteo y está Oseransky en mi mesa y uno que es tlacuache uno que es de chuntata chuntata y me pones al trovador al lado pero como quiero finalmente tenemos en común denominador a Elías ese es otro gran tipo Oseransky me dio el mejor consejo antes de que yo fuera papá Oseransky me ha liberado de muchos de estos miedos y de muchos de muchas ataduras del ego es un tipo al que le he aprendido bastante así como Pepito me ha abrazado y Papilla me ha dado ese digamos pasión del hermano Edgar es como un sensei porque él me ha demostrado con su con su legado o testimonio que se puede tener un equilibrio muy bonito en esta vida y gracias a él aprendí muchas cosas que ahorita mucha gente piensa que me vale madre pero no es que me valga madre es que a mí no me define nada güey ahorita lo puedo decir sin empacho más que el ser papá como te digo pero fuera de eso ni o sea hoy descubro que se puede por eso ahorita lo que tú decías de que le das prioridad a ser feliz sí güey siempre güey y por consecuencia me han pasado cosas bonitas pero en muchos se lo debo a este cabrón que pues ha sido un tipazo me cantó el vals de mi boda una pistola salud salud los reyes de la cumbia llegan nuevamente a la arena Monterrey cumbia kings live 2.0 22 de enero 9 de la noche boletos boletos en super boletos compadre compadre se pueden pasar horas platicando contigo y lo que falta todavía compadre Dios actúa en formas misteriosas sí durante mucho tiempo tú querías ser famoso querías pegar querías un estatus querías esto toda esa parte se va a la madre cuando nace tu hija y cambia toda tu percepción cuando dejas de preocuparte por eso un día llegas a un programa de televisión con Sagar y se hace un boom cabrón y lo que nunca te había pasado por esa parte te conoces la gente por otro lado y de ahí se pone a buscar tu música y eso está chingón sí sí fue una una cuestión muy bonita porque cuando me invita mi compadre Sagar yo ya tenía rato de conocerlo y yo sabía güey que iba a pasar eso te lo juro porque hasta lo planeé y está con madre o sea yo cuando esto pocas veces lo he platicado güey este para empezar yo soy un tipo me considero un tipo muy agradecido y todos los shows que trabajo con Sagar y todos los programas que estoy con Sagar y todas las reuniones que estoy con Sagar siempre digo mi eterno agradecimiento para él güey por la oportunidad que me dio por la ventana que me dio yo tenía ya un tiempo conociendo la vida de los comediantes y su forma de trabajar y yo decía es que el futuro es por ahí güey para nosotros los músicos independientes los que no tenemos manera incluso yo ya replicaba ciertas cosas de los comediantes en mis redes sociales no de chistes güey en estrategia de comunicación y en la forma en que manejaban sus fechas sus lanzamientos y todo el rollo entonces cuando voy con Sagar yo dije tengo que aprovechar ese tiro pero realmente yo preparé dos cosas y fue una transmisión de seis o seis horas no me acuerdo y la gente al principio bueno los tres fans que yo tenía ahí estaban bien fieles con madre que vas con Sagar porque todo el mundo me decía que era un programa muy exitoso y el otro gran porcentaje quien es ese puto que nadie lo conoce y bla 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 y de repente a la media hora palo güey todo el mundo ya estaba de que con madre el pinche Lías y es un público bien entregado bien bonito el de mis compadres Sagar y bien fieles güey y entonces fue bien bonito que me abrazaron luego luego y que luego luego me empezaron a pasar cosas bien bonitas es más compadre yo te lo resumo de esta manera resúmetelo solo resúmetelo solo antes de Sagar el sastre de Tarzán tenía más trabajo que yo fui un martes con mi compadre Sagar empecé a trabajar me hablaron ese sábado para esa semana para un showcito no he parado no he parado ha sido una bendición ese hombre en mi vida y su programa y sobre todo su público eso ha sido bien cabrón y Sagar tiene toda la vida trabajando es un güey bien chingón lo quiero mucho de hace muchos años su esposa estuvo conmigo estuvimos juntos en la escuela de teatro de hace muchos años y tiene su público chingón tiene su programa chingón te abre la puerta pero el talento la historia y el trabajo ya lo traías tú mucha gente te descubrió ese día pero para eso tú ya traías un trabajal atrás es nomás ponme donde hay que es lo bonito que nos pasó por ejemplo yo era lo que decía y que ahorita cada vez que yo le digo a Sagar muchas gracias cabrón porque por ti me conoce la gente por ti pegué y la cosa así o por ti estoy así funcionando ¿y cómo te dice Sagar? no compadre no pero es que hay talento yo por eso te invité yo dije oye invita a mi compadre no es ningún pendejo yo decía este no y y la la raza eso fue lo que pasó güey dicen a ver ¿quién chingados es Elías? y lo ah cabrón compuso esta ah cabrón canta esta ah pues esta suena bien ah pues esta qué pedo y luego ay güey tiene un podcast para su niña qué bonito le hablas a tu hija ay güey tiene un programa que se llama una cheve güey donde entrevista a vatos o a amigos y pues y en pandemia güey sí y me tragaron cabrón o sea se hace cuenta que todos los números de todas las cosas se exponenciaron bien cabrón y era porque yo tenía cinco años de videos entrevistas podcast que había un chingo de material que lo habían que tenían diez views güey de repente palo o sea pero yo lo yo todo eso lo estaba haciendo este pues porque me gustaba porque buscaba una oportunidad porque este pues era parte de lo que yo creía que podía funcionar y bla 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 y ahorita pues la gente dice no mames güey yo te conocí porque ahorita llegó gente por sagar y luego esa gente que vivió por sagar güey compartió un podcast y esa persona vio el podcast güey y lo dice ah no mames canta güey y así y se hace una cadenita bien chingona que es lo que me ha pasado a mí mucha gente piensa que soy entrevistador otra gente piensa que soy podcastero otra gente piensa que nada más soy compositor y otra que nada más canto y ahorita muchos piensan que soy comediante estás haciendo ahorita eventos con con brincos y con trabajamos el fin de semana pasado de que estamos grabando esto trabajamos el primer masivo güey brincos diera sagar tito y yo ¿dónde fue? en Saltillo, Coahuila fueron hasta la madre más de 3 mil personas algo bien chingón y trabajo con sagar en en muchos lugares este en el bar ha estado en el bar de sagar también ¿no? en el bar de sagar he estado yo solo como cantante y este o como concierto llamémosle así y en el y con Tito tengo un show que se llama risas y rolas que nos ha funcionado bastante bien y con ese prácticamente hemos estado en muchos estados güey del país que también tito cabrón chingón es raza muy bonita que yo encontré cobijo con ellos con los comediantes son me han abrazado como parte del crew y está chingón o sea sentirse que puedes trabajar con 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 personas que no están al 100% la música porque al final todos tienen esta vena musical eso si lo he descubierto pero ha sido una bendición pero todos tienen también ese como un denominador de ser buenas personas de ser jaladores de echarse la mano de corazón apoyarse yo la verdad si lo digo como bendición porque te digo curiosamente yo tenía rato que me basaba mucho en como veía la forma en que trabajaban los comediantes y que curioso que con un comediante es donde armar el pedo mi compadre aparte de eso tienes tiempo haciendo zapal zapal es que te digo cuando yo me di cuenta que que el pedo no daba cuando me di cuenta que tenía que hacer otras cosas que ni mi familia compró el disco entonces pues yo empecé a hacer muchas otras cosas dentro de ellas aparte de que todavía en las hamburguesas y que zapal un festival que o bueno empecé a hacer eventos güey esa es la realidad yo empecé este por la misma facilidad que tenía no hambre y facilidad que tenía de conectar con varios empresarios artistas o gente que oye güey pues yo soy el dueño de la empresa tal y yo quiero que me consigas a la leyenda güey entonces yo iba con la leyenda y yo fungí como un booker entonces como un brocler entonces empezaba a ganarme un pesito y empecé a hacerlo y de modo que dije pues yo hago mis eventos pero pues de pendejo los hago en Monterrey donde está todo peleado empezamos en saltillo hasta que esto se convierte en el zapal que es el festival más grande de Coahuila donde lamentablemente no se pudo hacer por la pandemia pero la última vez estuvo moderato la leyenda Maui Ricky alemán Café Tacuba he llevado Poncho de Nigris a los Tres Tristes Tigres ha estado el trímulo top quien te puede imaginar mucho ¿cuántas ediciones llevamos cuatro ediciones y este teníamos la esperanza de que este año fuera la quinta edición y pues lamentablemente seguimos parados por todo esto del COVID pero esperemos que el próximo año ya regresemos y la parte de las hamburguesas cuéntame hamburguesita mi amor hamburguesita mi amor una una cadena muy chingona que hemos crecido bastante bueno tiene tres años el negocio pero este hemos crecido gradualmente ahorita hay cuatro sucursales aquí en Monterrey pero yo tenía muchas ganas de hacer un negocio de comida y pero que culero al búnker no le entraste wey porque soy prieto gordo manemorado pero nada pendejo cuando cuando yo quería entrarle al búnker wey y fui a hablar con Jorge y cuando me dijo las cuestiones dije no wey no pues es que si quieres a ver es que yo te ofrezco este pedo eso no lo supe yo wey si wey yo fui al búnker le dije al vato a ver como está el pedo pues es tanta lana por tanto porcentaje no me interesa dije yo quiero tener más porcentaje y tener voz porque la idea original es que todos los 7-7 le entrábamos a partes iguales si pero al final no estaban todos no y cuando yo entro le digo ok me puedes dar otro porcentaje no bueno dame voz no aquí le pones y mandamos mando yo y no se que pedo le dije bueno cual es tu idea hamburguesas bien ricas le dije es que las hamburguesas ricas no bastan wey en esta vida ya no basta ya no basta con el puro producto es que la canción está bien bonita y por qué chingos la voy a escuchar lo mismo con las hamburguesas está bien rica por qué entonces yo le decía es que yo tengo ideas wey por ejemplo el día que elías medina sirva y van a ir mis tres fans a que yo le sirva el día que Fernando lozano sirva unos posters chingones de pliego wey que sea también para que la gente pueda tomarse una foto sabes que wey vamos a hacer otra vez un bunker wey sin Jorge wey se me hace que el pinche salado es Jorge y este vato no wey pues aquí el pasto sí le dije no entonces no le voy a entrar ¿cómo surge lo de hamburguesita mi amor? porque me enamoraron wey o sea yo me acuerdo que fui ya estaba establecido el negocio la primera la primera la de Guadalupe o cual? no la de San Nicolás ok entonces llego con me llevo pollito wey pollo desde la rima y me dice compadre le dije yo quiero este negocio me dijo no más no les voy a hacer eso porque son muy celosos y muy especiales y la madre fui y probé una hamburguesa vi como estaba loca de la chingada se acerca Mike Díaz que lo quiere un chingo y me dice ¿qué te pareció wey? bien quiero unas y el otro no estás bien pendejo que la chingada Dave no va a querer Dave es un tipo que a primera instancia lo es así pero es un corazón Dave hungry Dave hungry y luego los estuve cortejando oigan chavos mira que pedo vamos a hacer este pedo como ven y ahí sí como yo vi que ellos son unas pistolas para su chamba wey dijiste aquí hablan ustedes yo no aparezco en la foto wey aquí yo no más díganme cuándo cuánto cómo y qué pedo y ha sido una maravilla porque ellos yo perdí una novia por tus hamburguesas wey ¿cómo? cuando la inauguraste la de Linda Vista me dijiste compadre para que eches unas historias y no sé qué total ahí voy he hecho unas historias wey y total ahí me quedó un rato ella se ponía a checar desde la Ciudad de México las historias de toda la gente que entró wey por ubicación se puso a buscar dijo en ninguna TV y dónde estabas y la checa y de ahí hicieron un pedo no mami tú tuviste la culpa wey gracias pero te iba a decir de nada wey y es un proyecto muy bonito entonces soy un tipo que me la paso ocupado porque aún cuando yo no formo parte de la operación tal cual de la hamburguesa siempre que tengo una noche libre voy yo no tengo en realidad una noche libre qué bueno que no te casaste conmigo porque hasta cuando no canto no estoy porque me voy es un servicio nocturno el de la hamburguesa entonces si yo tengo ahorita sobre todo que trabajamos mucho cantando me voy a la o sea tengo libre mi mujer ya sabe que me voy a la hamburguesa ya ves que me dice bueno nos vamos contigo vénganse y vamos y yo cambie al local y todo cómo está el rollo en las sucursales y bla 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 entonces ¿cómo encontrar el equilibrio entre la familia la chamba los negocios y todo esto para no descuidar ninguno? obviamente se requiere de tener un gran equipo y mi esposa lo es mi esposa ha sido una catapulta en mi vida también en ese aspecto porque me apoya en todo comprende que muchas veces no comprendemos por la forma en la que vemos la vida ¿no? pero ella siempre me ha olvídate del apoyo pues el apoyo ahí está por algo se casó contigo o sea pero me comprende entonces y lo más importante está consciente de que he cambiado mucho mis prioridades y que lo más importante ahorita pues es mi mi familia entonces sabe porque yo te juro que no tengo una noche libre güey tú lo has visto cuando ponen puedes no puedo cabrón y yo te agradezco porque el día de hoy tenés un compromiso y cancelaste güey y te avisé con mucho tiempo sí te voy a cancelar para ir contigo y te lo agradezco de corazón porque la neta eres chingón en esa parte gracias la gente cree que me ve en los programas de Salgar bien pedote pero ahí son mis pedas ahorita es tu fiesta ahorita realmente no tengo la oportunidad pero tampoco es como que la extrañe entonces mi mujer comprende que si yo no estoy un día en casa es porque estoy trabajando no porque me fui a una carne asada o la chinga que también se vale güey pero yo en estos momentos lo hago muy poco extremadamente poco tal vez pero estoy muy entregado a todo lo que hago güey y sin duda ese equilibrio se encuentra con un con un buen compañero de vida que en este caso es mi mujer yo creo que si no hubiera encontrado ese equilibrio sin mi familia la que yo estoy forjando en estos momentos porque si realmente voy a cantar lo disfruto un chingo voy a la hamburguesa lo disfruto tengo que hacer un evento en Saltillo lo disfruto un chingo estoy trabajando en los Freedys y lo disfruto y en realidad como le digo a mi vieja es que yo le digo vieja pues me trajeron el año pasado dijeron porque se expresa despectivo es muy norteño le digo vieja este y le digo a mi vieja pues si me trajeran echando placas güey entonces sería otro pedo pero pues ando cantando o sea si te cansa el traqueteo y todo pero al final es una chamba que uno disfruta mucho ¿cuál es tu pasión dentro de todas las cosas cuál es tu pasión cantar componer ganar lana empresario yo creo que esto desarrolla todas el ser creativo güey porque he descubierto que el hambre de querer ser algo en el entretenimiento me hizo ser creativo entonces ahorita por ejemplo para hacer una canción tienes que ser creativo para hacer un buen show cantando tienes que ser creativo para un podcast tienes que ser creativo para los frisbees tengo que ser creativo para el festival tengo que ser creativo entonces yo creo que esa es mi pasión la creatividad que todo el tiempo la mente está trabajando pensando en qué inventar ¿no te la perdas para dormir? no soy desvelado pero no batallo o sea y soy desvelado entre comillas güey porque para una persona de mi oficio me duermo temprano una de la mañana ¿a la una? una de dos de la mañana ¿y yo qué padre? sí pero me despierto a las siete y media, ocho ponle tú ocho pero me duermo una o dos entonces soy desvelado entre comillas nada más porque antes si te dormí a cinco o seis sí güey maravillosamente me quiero regresar no pero la neta qué chingón que has encontrado esa parte de felicidad con tu vieja con tu señora para que no se con tu hija y y esa pasión que también tienes de acá si yo tuviera que hacer un playlist de diez canciones de Elías ¿cuál me recomiendas hacer? ¡ah! ¡qué buena pregunta güey! híjole yo haría como una especie de semblanza eh tengo que seleccionar diez ¿verdad? solo como cantante tuyas güey o mías en general digo la mayoría de las tuyas las cantas sí o sea todas las que cantan son tuyas yo pondría quien quiera quiera Dios el mil amores no debería amarte el pendejo eh arrullo de Dios pondría mi soldadita ay güey qué difícil tenerte amor amor el vals y si me estás viendo esos diez ¿y el barquito de vela? no y no la pondría porque me va a hacer porque no es para la gente es para tu hija no 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 o sea tú me lo o sea tú me dijiste una pregunta de un playlist si yo tuviera que poner tú lo dijiste si yo hiciera mi playlist iría el barquito de vela pero si yo tengo que hacer un playlist para que tú lo escuches y yo seleccione algo y que tenga significado no entra pero entra el arrullo de Dios que a pesar de no ser mía tiene mucho significado entra amor amor que a pesar de no ser mía tiene mucho significado y las canto para mi hija incluso en los videos de mi hija y en amor amor canta mi hija entonces este por eso por eso dejé fuera el barquito si estás de acuerdo que un árbol de aguacates da aguacatitos si si estás consciente que a lo mejor en un futuro te voy a decir papá yo quiero cantar si que vas a hacer pues si ella quiere cantar que cante yo otra de las cosas que aprendí güey siendo papá es que Lucía no me pidió venir a este mundo yo por andar de cogelón nació ella y no ella si ella si si planeada y todo ella si fue planeada en todo momento pero no lo pidió ella exactamente no lo pidió ella no pidió llegar a este mundo pero es mi obligación aprender a enseñarla a caminar y luego tratar de mostrarle y hacerle un caminito y eso habla de que si ella quiere ser cantante lo digo sin empacho pues ella va a tener todo mi apoyo obviamente si tiene la madera porque si no la tiene también es mi obligación decirle puedes intentarlo mil veces pero creo que no va a funcionar porque tengo que ser objetivo y uno de los errores más grandes que cometemos los padres es que no somos objetivos creemos que es que mi hija puede güey y yo es que es bien talentoso el niño entonces como baila en el festival y todo es cuadrado y yo creo que voy bien porque mi mujer si cree que mi hija es una genio y cada vez que vamos cada vez que vamos es que ya dijo no sé qué le voy a hacer todos los piches huercos pero el doctor me hace déjala órale chingón entonces yo creo que ahí me toca a mí el papel objetivo y si en su momento Lucía quiere chingón y si no quiere a lo que se quiera dedicar y desarrollar la voy a apoyar ¿Quieres tener más hijos? No ya solo con Lucía ¿Ya se cortaron los cables? No no pero no no creo que esté preparado para un segundo hijo ¿Por? No sé siento que no está ni siquiera el mundo para eso Eso me queda claro porque yo ni siquiera quiero ninguno Sí, no Pero ¿Es por tu infancia le quieres dar todo a ella? No Yo realmente no es ni siquiera por una cuestión de otra cosa más que siento que no estoy preparado siento que un hijo me ha dado tanta maravilla ¿Y a poco si estabas preparado para Lucía, güey? No No es que estés preparado en ese aspecto sino simplemente creo que ni yo necesito otro hijo ni el mundo necesita otra otra persona entonces estamos satisfechos como padres no creo en eso de se va a sentir sola le va a hacer falta a alguien no lo creo en absoluto entonces si un día llegara a reclamar que porque no tuvo un hermano le sabrá explicar y ella un día no lo entenderá pero por lo pronto yo estoy decidido que no Has hecho una infinidad de roles y de repente sale la del pendejo y pum un arranque como ninguno de todas las roles que hubieses hecho güey Es es a lo que voy es el proceso creativo y lo que creo que sucede en estos tiempos con nosotros los que nos dedicamos a la música para empezar voy a hacer un poquito aquí me voy a desahogar para empezar existe el error común de muchos de nosotros de creernos artistas y es que yo como artista es puro pedo nadie somos artistas si fuéramos artistas nos valdría madre el resultado simplemente la expresión sería la que nos interesara y cometen el error muchos artistas o grupos o cantantes tanto ya posicionados como nuevos en creer que en este negocio se requiere solamente de una buena canción de una buena promoción y están completamente equivocados todos los grupos están pasando por esa crisis creen que tienen muy buen producto y se creen merecedores de la atención del público muchos tienen ya una gran captación de público pero es por consecuencia por lo que han trabajado durante años pero están completamente equivocados si creen que van a tener el mismo éxito si no hacen alrededor de su música un concepto creativo y ahí es donde se están equivocando porque me dicen a mí es que dame una buena canción y yo les digo no necesitas una buena canción esta es una estrategia detrás de la canción ¿para qué? para que te funcione el tema porque ahorita todo el mundo cree es que si fulanito es que los dos carnales no pagan radio y les va con madre si pendejo pero tú que tienes de los dos carnales no tienes nada es que ellos mira los de firme ni cantan ni mira como les va bien sí pero tú que tienes de ellos no tienes las redes sociales que ellos tienen no tienes la estrategia que ellos tienen y eso es lo que yo aprendí a base de putazos el pendejo es eso cuando yo escribí el pendejo yo ya sabía cómo la iba a poner en facebook yo ya sabía que se iba a compartir más que el promedio de los demás videos que yo subía lo que no sabía era que un día le iba a cantar con Zagar y palo y iba a reventar entonces ese es un proceso creativo en estos momentos la música no requiere de que yo te haga el nuevo por tu maldito amor sino porque tienes que escuchar por tu maldito amor y el pendejo fue uno de mis tantos experimentos dentro de este de esta carrera porque repito yo no tengo manager yo no tengo representación yo no tengo disquera yo tengo mis redes sociales entonces cuando yo escribí el pendejo yo sabía que le iba a poner el video no es necesario ni siquiera que lo etiquetes comparte el video y solito le va a caer al saco desde que la estaba escribiendo y lo subí el video en facebook con el teléfono estamos en casa del davidsillo ese video tuvo 900 mil reproducciones en un día en facebook solamente y ahí la dejé ya no lo subí a nada solito un güey lo agarró de facebook y lo metió a youtube y luego la canto con sagar y se hace un desmadre la canto ahí porque leandro me dice canta esta güey la del pendejo se llama se llama y el desmadre y se hace viral y me dice valero vamos al video pendejo y grabo la canción y le digo a los de mi distribuidora súbela ya no es que tenemos que esperar súbela pendejo ya la está esperando la raza entonces era un producto que ya estaba esperado pero desde que yo la escribí yo sabía por eso cuando llega llegaron varios grupos y me la grabaron varios incluso me pagaron por el derecho de grabación pero yo le decía no la grabes no te va a funcionar porque el mame no es tuyo cabrón yo te pago y que la chinga pues paga está bien paga pero no te va a funcionar exacto te estoy diciendo y no les jala y yo sin un pinche peso de pegarle al youtube llevas más de 2 millones y sin pagarle a las playlists llevas no sé cuántas reproducciones más de 2 millones de reproducciones también este y fui el sábado a cantarla a Saltillo y 3 mil personas la corearon wey sin radio sin tele sin nada solamente con las redes sociales pero a eso es a lo que voy yo tengo ideas para todos wey el peor es que no me pelan pero este el pendejo fue precisamente una bendición por ese lado porque digo yo sabía a mis circunstancias y mis proporciones que me iba a ir bien con ese video lo que no sabía era todo lo que se magnificó por las clases a Leandro Sagar y todos esos programas donde estábamos yo por ejemplo hablando de mis experiencias en teatro he hecho teatro muy chingón obras muy profundas que no han jalado y cosas mucho más ligeras o comerciales que han sido un abrazo que son un éxito y si me da coraje a mí hablo por mí que cosas con mucho más valor sí artístico llamémosle así no funcionen te pasa a ti no porque te cae el billete y te vale madre no 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 es que yo yo antes no lo veía de esta manera y ahora desde que lo comencé a ver así tú tienes que ver que hay productos y que hay obras entonces es normal que una obra no funcione tanto estamos inmersos en un en un mundo donde fast food igual de todo y donde es más fácil lo superficial que lo que tenga un valor o que tenga cierta profundidad entonces yo incluso hago trato de hacer eso en mis en mis canciones yo sé que esta es una expresión es una obra va a tener cierto alcance el producto es el que está más estudiado porque ya sabes el público al que vas ya sabes y este ya va un poquito más adelante y te va a dejar más recompensa y no te gana la ambición de repente de hacer más producto que obra no no porque como todo en la vida lo bonito está en el equilibrio si yo hubiera hecho o sea yo hice el pendejo precisamente buscando atención y la tuve de a madre y luego hice la 20-20 que es un tema muy parecido pero eso era más allá de querer hacer un pendejo era porque yo iba a ir de nuevo a Zagar y yo tenía que sacar algo que llamara algo diferente algo diferente y les hice y pues estaba el mame de que todo el mundo estábamos encerrados entonces este pues hice la 20-20 la cantamos por primera vez en enero el 6 de enero del 2021 no se me va a olvidar entonces la gente pero tampoco yo lo hice nada más como un mame no lo pensé si yo me pongo a pensar en una canción que sea como el pendejo no va a funcionar mejor a lo mejor si pensaría en una nueva estrategia de cómo hacer que la gente voltea pero eso es lo que lo que nos pasó con el pendejo y que siempre voy a estar agradecido como no compadre vamos a jugar a las cartas pudiéramos platicar toda la noche literal no sé wey es la entrevista más larga que he tenido en mi vida aquí hay un mazo de cartas ajá con preguntas aquí hay jokers también si me toca un joker a mí te puedo preguntar cualquier cosa cualquier cosa y tú me la contestas si te toca un joker a ti me puedes preguntar cualquier cosa yo te puedo preguntar claro si te toca un joker una para ti una para mí y una para los dos ok va una 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 empezamos vamos a empezar con la mía esto está más cargado wey te juro por mi madre te juro por mi madre que nunca había tocado un joker no wey a ver nunca había tocado un joker dime de qué color tiene el yo no puedo ver que tengo no digo la voy a guardar porque la pregunta va a ser para ti la voy a guardar este es para los dos ok ¿cuánto dinero ganas? ¿y qué? ¿abro esta yo? no esta es para los dos ok pero esta yo no la puedo abrir ahorita ahorita ¿cuánto dinero ganas? menos de lo que merezco pero mucho más de lo que necesito Dios Dios hijo tan desocupado ¿cuánto dinero ganas? yo en este momento tengo el dinero suficiente para vivir el resto de mi vida sin jalar ah que supernita eso siempre y cuando me muere el lunes no más ¿cuánto dinero ganas? pues si la neta ahorita muy poquito está bien muy poquito pero mira como me divierto eso es lo más importante y sobre todo no y en estos tiempos hay salud que eso es lo más valioso que es lo más cabrón créanmelo ¿ya? ¿lo digo? sí ¿cómo fue tu primer beso? ¿es para ti? no es para ti ¿entonces todos son para mí? esto es para los dos por eso que tú estás los dos y como tengo un joker aquí ya te la pelaste ¿cómo fue mi primer beso? no me digas que no te acuerdas todos nos acordamos del primer beso estoy tratando de hacer memoria o sea hay cosas que traen en cajones muy atrás este creo que fue con una prima cabrón por eso por eso por eso después dicen que de los rechios o sea tú eres el claro ejemplo de ese pero sí fue con una prima güey sí sí es el primero que me acuerdo güey ya me acordé cabrón no mames ok primera vez que veo un joker aquí voy a hacerle así si tuvieras la el permiso de tu señora que sabemos que no lo tienes pero si tuvieras el permiso de tu señora de pasar una noche de pasión con un artista ¿con quién sería? ¿con una artista? sí con una mujer artista yo le vas a decir que ve tu zapata güey o sea no está no se vuelve a repetir no esto no vuelve a pasar hay una mujer güey que se lo he dicho a mi vieja ¿cómo se llama esta actriz? Marisa Tomei ¿sí es Marisa Tomei? Marisa Tomei es una diosa cada quien le gusta y es mucho mayor que yo compadre te voy a dejar el teléfono de mi psicólogo una visitadilla sé que andas ocupado pero una visitadilla no queda te quiero agradecer el día de hoy pero no solamente eso sino te quiero dar un recuerdo de que hayas venido aquí al programa este año sé que te gusta la poesía también porque lees mucho y demás este año cumple 25 años acción poética este movimiento que hizo Armando Lanís que se ha extendido a más de 40 países y entonces te quiero regalar esta minibarda de todas las las que hemos visto en la ciudad porque al principio empezó con un movimiento que cuando estaba pintando lo levantaba la policía lo recuerdo que lo decían lo levantaba la policía por vandalismo y ahora se convierte en un fenómeno mundial o muchas partes digo más de 40 países que está el movimiento y quiero que lo tengas como recuerdo del programa muy agradecido y la verdad es que estos son los detalles que valen la pena créemelo lo voy a conservar tenía esto o un centenario dije no le voy a dar este definitivamente el centenario ahorita que andas medio quebrado aprovecha es lo malo es lo malo de juntarte con los pinches comediantes inconscientemente das un rebote le he aprendido no más que ellos si lo rebanan bien hecho de verdad muchas gracias bueno tú pones un regalito yo también échale yo te voy a regalar fíjate bien esta ahorita estábamos de hecho estábamos cerrando la plática es el prototipo de la primer gorra del pendejo ok yo siempre o aprendí como te dije que a vivir con todas las circunstancias de mi vida un tiempo me llamaban me se burlaban de mi porque me reía chueco y un día empecé a vender gorras de eso y me fue muy bien cuando salió el pendejo yo les dije esto va a funcionar tenemos que empezar a ver los souvenirs del pendejo y la gente los va a usar y me decían no mames y tiene muchas connotaciones esta porque fue repito este es el prototipo la primera que hicimos para ver que tal quedaba y para mi significa mucho porque yo la tenía yo tengo así como tú aquí y yo tenía esta porque este fue el primer producto pensado que yo hice me refiero la canción la letra el video todo y hasta el souvenir entonces que esta gorra que significa pura bendición para mi sea para ti también pura bendición en este proyecto muchas gracias compadre se te quiere se te admira y espero que sean muchas pláticas de esta que así sea y como dice como te gusta como te gusta que te hagan sufrir como te encanta que te traigan de pendejo ahí está Elías Medina Fernando Luzano presentó gracias compadre un placer hermano Viva Aerobús María Chelas Restaurante Botanero Bar Chocolate Muebles Torres Mesas de Juego Las Malvinas Gasolín presentó Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!